Y en el marco del miércoles productivo comienza la actividad presidencial, hacemos contacto con ella. Es parte de lo que en breve estaremos observando en el marco del miércoles productivo, hay una jornada de trabajo. Patria querida, patria amada, aquí estamos de montaña a montaña, de pueblo a pueblo, de las colinas del 23 de enero a la montaña del Guaraira Repano allá, en la zona occidental. Aquí al frente queda Lice, ¿verdad? Toda la zona, manicomio, los frailes. Esta zona del oeste de Caracas, zona combativa, guerrera, revolucionaria de muchos años, de tradición, casi desde su fundación hasta nuestros días. Hoy estamos en miércoles productivo, de economía comunal. Estamos buscando el punto más alto. Estamos buscando una acumulación de fuerzas productivas en la comuna, en el Consejo Comunal, en los CLAP, que nos lleve a un Big Bang de la economía comunal. La economía comunal viviendo una explosión de crecimiento, de productos, de intercambio y de desarrollo en el plano del socialismo nuestro comunal. Es nuestro socialismo. Hoy estamos aquí en el 23 de enero, con los camaradas de muchos años de lucha. Yo tenía nueve años que no pasaba por aquí. Un 13 de agosto de 2013 estuvimos por aquí, en el Liceo Manuel Palacio Fajardo, en Aguara. Manuel Palacio Fajardo, uno entra aquí y en todos los espacios está Chávez. Aquí votaba nuestro comandante Chávez. Cuántas elecciones estuvimos con él aquí, acompañándolo, vibrando con la fuerza del pueblo, que ha sido precisamente esa fuerza, esa vibración, esa energía, el motor revolucionario para enfrentar todas las etapas que hemos vivido y va a ser el motor para llevar adelante las etapas que están por venir. Aquí está el ministro de la Comuna, camarada Jorge Arriaza, ministro de Agricultura y Tierra, el ministro de Alimentación, la ministra de Agricultura Urbana, compañero Ricardo, el compañero Robert. Y bueno, sean ustedes los que nos muestren la experiencia pueblo a pueblo. Cómo se produce en el campo, cómo la producción del campo está llegando a la ciudad y cómo se distribuye en un sistema de intercambio justo, de comercio justo, y en un sistema donde se echan bases para una economía potente, productiva, rumbo al socialismo comunitario. Adelante, pues. Bueno, presidente, buenas tardes. Yo quisiera que directamente los compañeros de Pueblo a Pueblo, esta hermosa iniciativa que surgió en Trujillo, en Carache, parte de la producción que está aquí viene de allá, de hecho, pero que llegue a los platos de nuestros niños a nuestras niñas en 16 escuelas del 23 de enero y muchas más en Caracas. Adelante, Laura. Adelante, camarada. Permiso, presidente, para quitarme el tapabocas. Adelante, quíteselo, Laurita. Para poder conversar mejor. Saludos, presidente. ¿De dónde eres tú, Laura? Yo nací en Lara, me crié en Yaracú y ahorita estoy en Trujillo, en el municipio de Carache, en Mesa Arriba, presidente. ¿Produciendo por allá? Estamos produciendo con el plan Pueblo a Pueblo. ¿Qué tanto producen? Mire, presidente. ¿Cómo está esta experiencia? Mire, presidente. Ante todo, saludarlo. Un saludo revolucionario para usted, para todo su equipo de gobierno, para nuestro pueblo venezolano, a primera combatiente. Un saludo. Nosotros, como lo decía el ministro, el plan Pueblo a Pueblo nace en Carache con el propósito de la organización social de la producción, la distribución y el consumo, presidente. La planificación como base de todo esto que usted está viendo acá. En ese tema, el plan, que nace en el 2015, ya hemos hecho 270 jornadas, más de 3 millones de kilos distribuidos, con la organización de los productores en el campo como REPLA y en las comunas, consejos comunales, las comunas organizadas que reciben la producción. Hoy le estamos mostrando aquí un programa que es del plan, que es el programa Pueblo a Pueblo en las escuelas. Nació en el 2018. Este programa, ¿qué es lo que queremos con este programa? Que los productores en el territorio, para visibilizar su economía local, puedan su producción llegar directamente a las escuelas, presidente. Que sean nuestros productores en los territorios, en los ejes productivos que alimenten a las escuelas. ¿Qué permite esto? Mire, que llegue la producción de calidad, que llegue la producción directamente a la escuela, nos evitamos la cadena de intermediarios, y esto, por supuesto, que disminuye los costos. Pueblo a Pueblo se llama. Pueblo a Pueblo, mira. Y traen de todo, mira. Mire, mire. ¿Qué tenemos aquí? Mire, mire, presidente, es muy interesante. Aquí tenemos toda una variedad de los ejes productivos. Tenemos que son de la guayra. De calidad fresco, fresquecito. De la guayra estamos trayendo, porque la idea es que mientras más acerquemos los ejes productivos a las escuelas de Caracas, en eso estamos, evitamos entonces traer producción, la que sea necesaria se trae de otros estados, pero, por ejemplo, aquí tenemos, mire, la ullama, el plátano, el topocho, la parchita, viene de aquí de la guayra, de chichiribiche de la costa. Chichiribiche de la costa. De chichiribiche de la costa. Y de petaquire viene la remolacha. Tremenda parchita, mira. Mira la parchita. Ah. Sembramos mango y salió parchita, como dice. Salió parchita, ¿no? Ah. Tengo con sabor a parchita, presidente. Sabroso. Eh, de, de, el eje andino estamos trayendo lo que es la, la zanahoria. Ya de Trujillo, pues. De Trujillo estamos trayendo apio criollo, estamos trayendo los hojotos, eh, lo que tiene que ver con lo que tenemos por allá, otros rubros. De Mérida estamos trayendo la zanahoria y la papa. La papa. ¿Y esa cebolla dónde viene? La cebolla viene de Carache. De Carache. Sí, allá son zonas productoras. Eh, la, la, la papa viene de los productores integrales del páramo, ¿no? De allá de, de Muscuchíes, que además con ellos tenemos, eh, los compañeros de Proimpa, tenemos también el, el, la producción de semillas, presidente. Mira, aquí está la papa, pues. Semilla nacional. Semilla nacional, como dice el ministro. ¿Tú sabes cuánto, Laura, William, ¿sabes cuánto gastaba por Cadivi el Estado en traer semillas de papa? 600 millones de dólares anuales. ¿Tú sabes cuánto se gasta ahora? Nada, cero. Porque toda la semilla es nacional. Producto del esfuerzo de nuestros paperos. Los productores, los campesinos. Producto de los científicos, de las universidades. La papa en Venezuela, que se come en Venezuela, es nacional. Laurita, ¿qué dice? Nosotros tenemos el certificado ya que estuvimos en un acto con el ministro, que estoy sotiendo, la ministra de Tecnología, la compañera Gabriela. Estuvimos en un acto donde fuimos certificados como productores de semillas de papa. Correcto. Esto es muy importante, presidente. Aquí queremos recalcar, porque sabemos que el tiempo en televisión es corto, la metodología del plan, presidente. Metodología. Metodología. Vamos a ver la metodología. Es la... Traigan una cámara que pueda mostrar la metodología. Para la cámara por aquí. Laura y William la van a explicar. Se llama metodología... Escalera de doble participación. Importante para todas las comunas, consejos comunales, para el pueblo comunero, para los líderes, lideresas, jefas y jefes de calle, comunidad, para nuestro pueblo, para usted vecino, vecina que me escucha, que me ve. Importante la teoría que marca la acción, pero más importante la teoría que nace de la acción. La acción va construyendo la teoría, porque William Peña, nosotros somos los muchachos de los 70 y los 80. ¿Ah? Y sabemos que había mucho gamelote, para no decir una palabra, que Silvia se ponga bravo conmigo. Porque Silvia se pone brava cuando yo digo cosas indebidas, y tiene razón. Son gamelote, le decían Ricardo, puro gamelote. No sabían ni una papa de qué era el socialismo. E interpretaban los libros de Marx, Engel y Lenin, y trataban de vomitarnos aquí, puro gamelote, 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 gamelote. Nosotros ahora sí sabemos cómo se construye el socialismo, en la teoría y en la práctica. Y es como decía el comandante Chávez, cuando preguntaba, ¿qué más fácil la riaza? ¿Mandar un cohete a la luna o construir el socialismo? Y él mismo respondía, mandar un cohete a la luna. Pero sólo el socialismo salvará la patria, salvará a la humanidad. Y esta es la teoría, mira, aquí vamos construyendo la teoría de la escalera de la doble participación. Atención, estamos nosotros en la vanguardia, a reaza, construyendo, Ricardo, William, Laura. Laura, en la vanguardia, construyendo la teoría, el pensamiento, la estrategia y la acción con resultados. Resultados positivos, Laura. Adelante. Bueno, presidente, y a todo el pueblo de Venezuela. Fíjense que aquí tenemos, por un lado, los productores en su eje productivo. Por otro lado, están las organizaciones comunales, consejos comunales, comunas, organizadas. Y en un punto nos encontramos. Empecemos con la primera parte. El productor, identificamos los territorios campesinos. Se hace el diagnóstico de la producción campesina. Se hacen las asambleas con las familias campesinas. Se planifica, presidente, esto es muy importante, planificar para que no se pierdan los alimentos. Planifica según las necesidades de consumo. Luego se siembra y se procede después a la rime y al acopio. Por el otro lado, están también las comunas organizadas, los consejos comunales, identificando las necesidades de consumo. Cuánto necesita una familia de papa, de zanahoria, ya sea semanal, quincenal o mensual, para mejorar su dieta de alimentación. El diagnóstico comunal, casa por casa, presidente, casa por casa. Asambleas comunitarias, planificación del consumo, ¿para qué? Para irnos delastrando de patrones de consumo que nos sacaban entonces las verduras, que nos sacaban cosas que se producen en el país por traer otras cosas importadas. Entonces así mejoramos nuestra... El modelo rentista, abusivo, derrochador, petrolero. Era el modelo capitalista, derrochador, rentista, dependiente, destructivo. Sí, y entonces aquí empezamos a comer lo que estamos produciendo. Se hace entonces después la distribución, el almacenamiento. Nosotros decimos que cada comuna debe tener todos sus herramientas para almacenar comida, por lo menos tres meses. Presidente, cada comuna, cada comuna en su espacio, que también usted lo va a ver aquí con los compañeros del PANAL, que para nosotros ha sido la relación que pudo darle vida a este plan, ¿verdad? Correcto. Todo lo que fue nuestro compañero produciendo, los productores, y aquí la organización de los compañeros del PANAL. Articulados todos. Articulados. Entonces es importante recalcar aquí, presidente, que se visibiliza la organización. Para nosotros es muy importante la organización. Sin organización no podemos hacer esto. Sin organización no hay revolución. No hay revolución. Eso es así. Compromiso, disciplina. Esto es un taller en tiempo real, el taller de la planificación de la producción y del consumo, sobre la base de la producción comunitaria. La producción local. Local. Que como el recurso que yo invierto aquí queda en el territorio, presidente, y no queda entonces en una persona que no conocemos, un intermediario. Que era la gran preocupación del comandante Chávez, ¿no? La preocupación de que la producción comunera, comunal, la producción obrera, socialista, industrial, la producción del modelo emergente de nuestro socialismo productivo bolivariano, no terminara siendo aprovechada por los aprovechadores de siempre. Él decía, Cachicamo trabaja para Lapa. El pueblo productor trabaja para los especuladores. No puede ser. Aquí se curan en salud ustedes. Claro. Bueno, ministro, métele el ojo, Lealtellería. Métele el ojo, Castro Soteldo. Métele el ojo, Greicy. Ustedes que son ministros vinculados a la producción y al alimento. Métele el ojo a la escalera de la doble participación. Bueno, un aplauso para Laura y para William. Ahora nos vamos aquí. ¿Qué dice Arriaza? Dime algo, Arriaza. Presidente, mire, esta experiencia surgió, presidente, fíjese los años que ellos dieron, 2015, 2018. La R de la resistencia, la primera R. Es correcto. ¿Qué vamos a ver por aquí? Aquí vamos a ver cómo la comuna, Panal 2021, incorpora la proteína al plato de comida de nuestros niños a la escuela. Atención vecino, atención vecina, atención compatriotas. Miren esta experiencia aquí, 23 de enero, desde las colinas del 23 de enero. Roberto, adelante. Robert. Presidente, bueno, nuevamente, contento y emocionado. Después de hace nueve años, venos aquí en Atoparquía, en el territorio, estrechar su mano y ver cómo usted ha librado tenazmente una lucha junto al pueblo de Venezuela en los momentos más tensos de nuestra patria grande, de nuestra Latinoamérica. Yo te diría, Robert, como decíamos cuando éramos muy chamos, nueve años después, seguir, seguir, seguir perseverando, que el socialismo se conquista peleando. ¿Qué te parece? Bueno, presidente. ¿Te acuerdas, verdad, Ricardo? La línea justa es luchar hasta vencer. Será perreo de ruptura. ¿Qué dices tú, Robert? Sí, insistir, persistir y nunca desistir, maoísmo. Así es. ¿Qué dices, Robert? ¿Cómo va la cosa? En estos años de resistencia, guiado por la predica de su ejemplo, cuando habla de los nervios a cero, nosotros en la comuna los reinventamos. Y decíamos que no solamente lo que decía el grande, el maestro Simón Rodríguez, producción, ciencia y dignidad, sino también teníamos que cambiar la lógica del valor, ¿sí? La lógica del valor de lo que producíamos en comuna. Y nos montamos un plan en todo este tiempo de pandemia, de cómo nosotros a través de todo ese tema de la neurociencia, de todo el tema del bloqueo, producíamos en nuestra propia comuna, acompañando todo el hermoso programa Pueblo al Pueblo, la proteína necesaria, los requerimientos kilocalóricos para fortalecer toda la lógica productiva dentro de nuestros territorios. Y pasa todo un proceso de científicación. Nosotros vinimos del comandante Chávez, usted sabe, presidente, tuvimos la experiencia con las cachamas cuando el comandante hablaba de los gallinos verticales, pero aquí, el 23 de enero, en Urbano, las cachamas se pasman, porque el frío las pasma. Y nosotros, en ese proceso de científicación, el otro grande, Néstor Checara, decía, al sucio, dominemos la técnica para dominar la producción. En ese proceso de científicación, nosotros decíamos, no son las cachamas, tenemos que irnos a las tilapias. Las tilapias llegaron aquí a Venezuela en 1950, fueron echadas ahí en el lago de Valencia, porque las tilapias se mantienen en agua dulce y en agua salada, también se mantiene agua salada. Y comen todo tipo de comida, las tilapias tú le rayas zanahoria, papa, le picas maíz, comen hasta penanina. Son como unas cabras, pues, pero del agua. Así son las cabras, tú las lanzas por el monte y comen todo lo que consiguen. Son parte de esa resistencia. Nosotros hemos sacado cuatro cosechas y los niños del otro comedor han comido tilapias, son como unos parguitos. Sabroso. Todo ese proceso de las proteas. ¿Es que se le ve? ¿Esta es tilapia? Sí, esta es tilapia. Bueno, porque parece, mire, este ha sido tremendo golpe el camarógrafo, iba a coger piso el camarógrafo. Casi coge piso el camarógrafo. Mira, esta tilapia, el color es como la de pargo. Sí, el parguito. El parguito es así como, el parguito, parguito, sabroso. Es rosadito. Ah, entonces tú dices que la tilapia crece en el agua que le ponga. Nosotros agarramos en ese tiempo de resistencia una piscina y empezamos a crear tilapia. Una piscina a piscina. Sí, aquí que quedan, aquí en el interés, recuerda de los antiguos inán que tienen piscina. Pero nosotros agarramos un estanque de ellos y empezamos entonces a trimbar tilapia y a cosechar tilapia. ¿Y si se reproduce bien? Bien y sabroso. Hoy estamos en un proceso ya, el resto de nosotros es un proceso, además del plan de pueblo a pueblo, un proceso de industrialización. ¿Y qué le echan para comer, perrarina? No, comen papas ralladas, zanahoria, maíz picado y hasta perrarina. Hoy ya estamos en todo un proceso de empezar a producir su comida con la plantada. Correcto. ¿En qué momento se considera que ya la tilapia está en condiciones de ser...? Cuando ya está pesando más o menos medio kilo. Bueno, esta es la experiencia, miren, aquí en plena ciudad de Caracas, en el corazón del 23 de enero. Parroquia rebelde, heroica y victoriosa. Ahora vamos a pasar a esta experiencia, mira esta belleza, chicos. Mira a los cochinitos durmiendo, no los despierte, ¿vale? Pégale la cámara. Mira aquí, ¿vale? Ellos tranquilos en su cama especial, ¿verdad? ¿Qué me dices? Eso es cama profunda, presidente. Cama profunda, eso no genera olores, contaminación ni nada. Ni contaminación. Eso se hace con corcho, ¿no? Sí, con corcho, con charro, también viruta de café y esto ahorita deja serrín aquí para la muestra. Bueno, no levanten la voz, están dormidos, están durmiendo la siesta de la tarde. Y además como está nublado y está así fresco que de la lluvia, los cochinitos dicen, bueno, me llegó la hora. Esto tan integrado ahorita como le decía la compañera Laura Lorenzo al Plan Pueblo. Estamos proyectando cada 15 días una incorporación de 15 porcinos beneficiados. Aquí estamos trabajando ahorita en la comuna todos los que son los cochinos, Yorzay, Pietrain y Duró. Para todo el tema plurífero y todo el tema de lo magro, la buena carne. Y estamos trabajando en un proceso de estudios genéticos constantes y sistemáticos para ir produciendo nuestra propia genética. Además de esto, presidente, el tema no es solamente tener porcino, sacar penínsito, sino todo el proceso del sistema productivo, todo el proceso de encadenamiento. Usted bien sabe que el cochino se saca la chuleta, se saca el chorizo, del 2000 al 2010, la Prunron, la Oscar Mayer, la Hermo, se alimentaban, se compraban el porcino venezolano. Y ahorita nosotros estamos en ese reto. Aparte de usted ser un presidente, un pueblo sujeto, un presidente obrero, nosotros tenemos que avanzar hacia la industrialización de los barros caraqueños. Tenemos que darle contenido clasista y de proletización, presidente. Usted bien sabe que aquí anteriormente estaba Cementera La Vega, Tacho Calatera La India, parecía que nos fueron quitados. Nosotros tenemos que ir a un proceso de proletización e industrialización de nuestro barrio. Totalmente de acuerdo con esa visión. Ahí, presidente, contar con su apoyo a través del Ministerio de las Comunas, que viene dando todo un empujo a través de los circuitos económicos. Pero también quisiéramos articular, articular con el Ministerio de la Industria para empezar a tomar los galpones de aquí a los de este carqueño y avanzar un proceso de proletización de clases para avanzar entonces en la emancipación popular. Eso que usted llama las tres, las tres, punto net. Aprobado, compadre, aprobado. Listo. Y que venga inmediatamente, ministro, el ministro, compañero, vicepresidente de Economía, Tarek Al-Aizami, que se venga aquí y me haga este plan. Puede ser un plan, como se llama, un plan ensayo, un plan piloto. De industrialización y proletarización de los barrios de las ciudades del país para el desarrollo industrial productivo. Pasar de la resistencia... A la emancipación. A la emancipación, estoy de acuerdo. Aprobado. Me parece muy bien. Toma nota, toma nota, toma nota y todos los ministros están involucrados en este plan. Gracias, presidente. Producir, industrializar. Y por aquí tenemos una madre cocinera. La 4S, Yagna, madre cocinera de la patria. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, presidente. Bienvenido a la parroquia 23 de enero. En este momento, como puedo observar en esta mesa, la presentación de nuestro menú, como bien la ha observado, con el trabajo articulado... ¿Quién te puso ese nombre, Yagna? Mi abuela. ¿De dónde lo sacó? Ella me decía que era de una india. La abuela de Varina. Porque Yagna es una ceremonia sagrada en la cultura hindú. Un ritual sagrado de la cultura hindú. Tú tienes cara de india. Sí. Tengo en mi descendencia esa sangre de indio. Así es. Entonces, ¿cómo me dice que aquí tienen...? El resultado, señor presidente, de todo el trabajo articulado que venimos realizando en la parroquia 23 de enero con los camaradas de la comuna El Panal, ¿sí? Y nuestro combativo equipo de pueblo a pueblo. Como usted lo ha venido observando, nuestro programa de alimentación escolar se ha venido a fortalecer de la mano con las comunidades organizadas. Aquí en la parroquia 23 de enero se está demostrando que podemos trabajar de manera articulada para fortalecer nuestro proceso alimentario dentro de nuestro país. ¿Sí? Así como lo indicó nuestro camarada anteriormente, se está produciendo la tilapia. Mira la tilapia allá, Yagna, mira. La tilapia es como un parguito, ¿eh? Así mismo, presidente. Silita. La tilapia es como un parguito, ¿eh? Frito ahí. Aquí está al ajillo. Bien sabroso, Silita. ¿Qué te parece? Al ajillo, presidente. He hecho al ajillo, bueno. Con una ensalada... Silita le gusta al ajillo. Con una ensalada de vegetales mixtos. Una ensaladita rusa. Una ensalada rusa prohibida en el mundo. También tenemos nuestros buñuelos de plátano. Sabroso, chica. Con un juguito de zanahoria. Y esta arepita. Y esta arepita de harina de maíz precocida. Y harina de maíz precocida hecha aquí. En Venezuela. En Venezuela. Así es, presidente. Y un camur. Por este lado. Todo este plato es un plato comunero. Donde se cumplen las cuatro S's. Comer sano, sabroso, seguro y soberano. ¿Ah? Así es, presidente. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional de Nutrición? ¿Qué, camarada? Saludos, presidente. Bueno, sí. Como usted observó. Este es el resultado de todo este sistema comunal de producción. Nuevo modelo económico productivo, presidente. Que rescata las potencialidades locales. Es fundamental la nutrición y la alimentación cuatro S's. Sana, segura y sabrosa y soberana. Porque tiene dos elementos fundamentales. En el marco de las tres R's.net. Orientada en la defensa de la patria, presidente. Uno, la atención y la satisfacción nutricional porque aporta la energía y los nutrientes que nuestros niños y niñas necesitan. Y segundo, presidente, que este programa va a generar desde el programa de alimentación escalar lo que es la creación de la nueva conciencia para el cambio de patrones de consumo, presidente. Correcto. Es fundamental la creación de sujetos críticos en edades tempranas, presidente, para poder avanzar en el proceso de la soberanía alimentaria. Cambiar los patrones de consumo en la escuela, en el liceo, a esa edad temprana, 8 años, 10, 12, 14, 15. Yo quisiera que Fidel, aquí tenemos a Fidel Barona. Fidel, ¿de dónde eres tú? ¿Dónde vive? Un gran saludo, presidente. ¿Dónde vive? Vengo del barrio El Observatorio. El Observatorio, chico. Qué bueno. Fidel, ¿qué edad tienes tú? 17 años. ¿Estás estudiando qué? Quinto de informática. ¿Quinto de informática? ¿Estás por graduarte? Sí, ya me falta un año. ¿Te faltaría el sexto año? El sexto año. ¿Y ya has pensado que vas a estudiar en la universidad? Actualmente tengo pensado estudiar ingeniería agrónoma. No, hombre, importantísimo, pues. Y bueno, ¿cómo está la experiencia tuya? Tú estudias aquí en el Mano del Palacio Fajardo. Sí. ¿Qué me puedes decir de todos estos planos? En nombre de la Organización Bolivariana Estudiantil y de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, queremos decir que nosotros también estamos trabajando en conjunto con las Madres Procesadoras, con la Fundación Alexis Vive, con la comunidad, con nuestro punto y círculo, este gran plan, un gran plan que nos va a beneficiar a nosotros los estudiantes, con un desayuno, con un almuerzo de calidad, que nos va a beneficiar mucho, no solamente en nuestro desarrollo, sino en nuestro esparcimiento dentro del Liceo. Correcto. Y crear nuevos patrones de consumo. Quiero destacar que no solamente se está teniendo la institución, sino las demás instituciones que están dentro de nuestro punto y círculo. Correcto. ¿Cómo debe ser? Quisiéramos plantearle, presidente, que nuestra institución sea transformada en un complejo educativo. ¿Cómo así, chico? Dime. ¿Qué hay que hacer? En un complejo educativo, que tanto la institución de los Flores de Catia, como las demás instituciones que estamos activamente trabajando aquí, este, seamos, estemos unidos, seamos llevados de una sola mano. Bueno, estoy de acuerdo. Vamos a ver ese proyecto. Con Yelitze Santaella, la ministra de Educación, para que esta idea que surge del movimiento estudiantil, el verdadero movimiento estudiantil de base, desde los liceos, bueno, la podamos nosotros concretar. Fíjate cuántas cosas van surgiendo de la experiencia, de la lucha diaria. Por un lado sale el proceso de industrialización y proletarización de los barrios, de acuerdo totalmente. Y ahora surge el proceso para unir en complejos educativos todas las experiencias educativas y productivas que puede haber en determinadas regiones. También queremos agradecer al Ministerio de Educación y a usted, presidente, por ayudarnos, por ayudarnos a arreglar nuestro liceo, un liceo muy emblemático, donde precisamente vota el comandante Hugo Chávez, donde han votado distintos presidentes, distintos viceministros, y de verdad estamos muy agradecidos, de verdad. Bueno, gracias a ti, Fidel. Chócala ahí, Fidel. Y si estábamos hablando con Fidel, ahora vamos a hablar con Simón. ¿Qué me dice Simón? Bienvenido, camarada. El director. Bueno, camarada, presidente Nicolás Maduro, esto es un ejemplo del compromiso que debe existir entre los docentes, entre todo director de toda institución educativa. Tú eres el director del liceo. De la escuela técnica, Manuel Palacio Fajardo. Tú eres profesor. Profesor de educación técnica y profesional. Qué bueno, chico. Precisamente usted me entregó el título en una graduación en la Academia Militar. Por eso es que tu cara me parece conocida. Sí. ¿Ah? Fíjese, presidente, tú un ejemplo de la revolución pedagógica, la pedagogía del amor, la educación comunal, revolución comunitaria. Fíjese, como nosotros, rompiendo todo tipo de paradigmas, trabajando con la comuna, con los consejos comunales. Fíjese, esta experiencia con un colectivo social comunitario aquí en el sector central Cañada. El colectivo Alexis Vive no solamente produce para su punto y círculo, apoya a cuatro parroquias de Caracas. Ellos no solamente producen el alimento porcino, fruta y legumbres, ellos también trabajan con la cría de gallinas ponedoras, trabajan en una especie de escuela granja con nosotros, nos ayudan, trabajan en equipo. Este es un ejemplo de la comunalización de la educación, presidente. La familia, la escuela y la comunidad. Fíjese qué bonito nosotros podemos transformar los alimentos desde el campo, desde los sectores populares, desde las comunas, como nosotros podemos demostrar que Venezuela se crece en las dificultades. Nosotros, como educación transformadora, liberadora, podemos demostrar que trabajando en equipo, sin mezquindad, aplicando el socialismo bolivariano que tanto promulgaba el comandante presidente Hugo Chávez Frías, se puede demostrar que el socialismo es el futuro del país, presidente. José Simón León, vale, me emociono en tus palabras. Orgulloso, presidente. Un aplauso a José Simón, chicos. Bravo. Director del Manuel Palacio Fajardo. Orgulloso que usted esté hoy aquí en la casa del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Orgulloso que usted visibilice las comunas, el poder popular, la comunalización de la educación. También queremos reconocer el gran esfuerzo que está haciendo el ministro Jorge Arriaza, los ministros de Agricultura Urbana, los ministros de Agricultura y Tierras, el presidente de la Misión Árbol, el ministro del ecosocialismo. Es decir, este es un ejemplo de cómo se trabaja en equipo, presidente. Y es un ejemplo de cómo la educación técnica, comercial y robinsoniana puede promover en las demás instituciones educativas este trabajo comunal y comunitario. Bueno, muchas gracias, José Simón, Fidel, Marilín, Yagna. Que Dios me los bendiga y me los cuide y me los proteja siempre. Excelente, miren. Presidente, aquí están los viveros del Ministerio del ecosocialismo con los consejos comunales para reforestar nuestra patria. Correcto. 25 mil árboles por cada consejo comunal, por cada conuco comunal. Bueno, se está proponiendo una meta, me la propusieron ayer. Ministro García Lorca me propusieron una meta para el cierre del año escolar, que cada estudiante que se gradúe de quinto o sexto año, cada estudiante que se gradúe de bachiller, siembre un árbol por la patria. Serían más de 320 mil árboles que sembraríamos como homenaje a la Pachamama y como parte de la misión árbol. ¿Qué te parece, García Lorca? Así es, así es, presidente. Muy buenas tardes. Saludos a todos y a todos. Saludos al pueblo venezolano. Este es el plan nacional de reforestación. La meta general son 10 millones de plantas. Correcto. Y la meta con nuestros bachilleres son 324 mil, que serían los que se gradúan este año. Sin embargo, la meta con los estudiantes de educación básica este año son 7 millones de árboles. En octubre, cuando inicien las clases, también cada niño estaría sembrando una semillita en cada espacio. El poder estudiantil, el poder comunal, para rearborizar a nuestro país. Sí. Tenemos que ir a una rearborización. Aquí tenemos árboles de aguacate, café, guanábana. Y nuestra planta nacional, la guanay. La guanay. Tenemos semillas frutales. Aquí tenemos semillas. Merey. Correcto. Hay que relanzar la misión árbol. Tenemos que ir a un proceso de resiembra, rearborización del país, a lo largo y ancho del país. Un país verde. Tenemos que tener una Venezuela verde garantizada. Así es, presidente. Este proyecto especial con el poder popular viene a ser una nueva etapa de lo que usted ha indicado en la tercera línea estratégica. Aquí estamos financiando, usted está financiando el día de hoy, los primeros 40 conucos en compañía del Consejo Federal de Gobierno. El Consejo Federal de Gobierno nos ha entregado, en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para las comunas, estos kits que se van a entregar en los primeros conucos. Y la meta de cada conucos son 25 mil plantas. O sea que con los primeros 40 conucos tenemos un millón de plantas frutales, porque la guerra económica no solo es, también es con frutas, con hortalizas. Pero estos son plantas frutales para, como el mango, como el aguacate, para seguir venciendo la guerra económica, para que todas las ciudades se llenen. Estamos en miércoles productivo. Miércoles productivo. Miércoles de comuna. Comuna socialista. Comuna o nada. Miércoles productivo, siempre con la alegría. Vamos a dejarlo con la contrabanda orquesta, se llama. Con un tema que tiene un nombre muy especial, que me gusta mucho. El tema de la contrabanda orquesta, se llama. Vamos a gozar. Adelante. Que empiece la gozadera. ¡Cachumbe! ¡Cachumbe! Problemas vienen y van. En la vida hay que encontrar. ¡Cachumbe! Esta noche vamos a bailar y esta noche vamos a celebrar. Esta noche, esta noche vamos a gozar. Esta noche, esta noche vamos a gozar. ¡Ahí mamá! ¡Ahí mamá! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Que la unión está en la puerta! ¡Que nunca mira lo había completado! ¡Ahora te voy a explicar! ¡Vamos a gozar! ¡Que el doctor me pide por aquí! ¡No quiero que la doctor me pide por allá! ¡Que no me da la vuelta con la barra! ¡Vamos a gozar! 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 En este miércoles productivo, porque yo le dije a Riaza hace tiempo, cuando nombré a Riaza como ministro de Comuna, le dije a Riaza, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en dos direcciones. Uno, democratizar los consejos comunales y las comunas. Recuperar las asambleas comunales, recuperar y reactualizar los voceros y voceras con el voto popular, con la participación popular, primera línea, democratizar a profundidad. A través de las asambleas que funcionen, dinámica, a través del liderazgo que se estén renovando permanentemente, de voceros y voceras de verdad que representen al sentir popular. Revolucionar un liderazgo renovado, revolucionar, aplicarle las 3 R a las comunas, resistencia activa, renacimiento comunal y revolucionar todo lo que tenga que ser revolucionado para que la comuna se adapte a la necesidad del pueblo. Primera línea. Y la segunda línea que le dije, mira, uno de los elementos más importantes en el marco de la recuperación económica de Venezuela es que el carácter económico productivo de las comunas se ponga en primer lugar. Es ir a un Big Bang, a una explosión productiva de la economía comunera, de la economía comunal. Y es uno de los centros de este acto del día de hoy. Y debe ser un centro de nuestra acción de gobierno, mostrar, unir, articular toda la economía comunera productiva que, bueno, de punta a punta, de norte a sur, de este a oeste se ve en nuestro país. Yo quisiera que el ministro Arriaza, bueno, aportara buena parte de la experiencia que ha venido recogiendo, que ha venido articulando en el campo comunas rurales, semirurales, urbanas, semiurbanas, consejos comunales. Hay datos bien auspiciosos, Arriaza, por favor. Muchas gracias, presidente, y bienvenido a este hermoso liceo, Manuel Palacio Fajardo, un eminente barinés, por cierto. Fue canciller, fue ministro de Hacienda, fue científico, y aquí votaba el comandante Chávez, su espíritu está presente. Presidente, nuestro pueblo ha resistido la primera R de las 3R.net, fundamentalmente en torno al poder popular. Consejos comunales y comunas que no se rindieron, que no se fueron, que se mantuvieron y que hoy están echando para adelante desde las bases, desde el territorio donde se construye el socialismo. Nuestro socialismo tiene su campo experimental, fundamental, en el territorio inmediato, donde está nuestra escuela, donde está nuestro consultorio, donde está nuestra familia. Y allí es donde podemos generar nuevas relaciones de producción, nuevas relaciones humanas, nuevas relaciones para comunalizar la vida y reproducir vida, no reproducir capital, sino vida. Aquí estamos, presidente, en una experiencia hermosa, como hemos visto, encadenarse. Usted tiene por aquí el circuito comunal, que nosotros le hemos hecho un llamado al gobierno revolucionario, a mis colegas ministros, ministras, para que se incorporen. Por eso el ministro Lorca está trabajando con los comités de ambiente de los consejos comunales y las comunas. La vicepresidencia social se incorpora el comité de la mujer con la ministra de la mujer, los comités de salud con el ministerio de la salud, etc. De manera que podamos aterrizar en el consejo comunal y en la comuna la política del gobierno revolucionario, que al final el gobierno revolucionario es el presidente Maduro, pero es aquella vocera que está allá también de su consejo comunal. Es un sistema de gobierno revolucionario. Y, presidente, en lo económico productivo hemos visto hermosas experiencias. Algunas en el circuito tienen brechas, por donde penetra el circuito del capital y se lleva la plusvalía, se lleva el valor y se lleva lo fundamental. Pero ese es el trabajo del gobierno revolucionario, blindar ese circuito desde la tierra, la producción agrícola, la semilla, el fertilizante, los insumos, la mecanización, el acopio, el transporte, la comercialización justa, o que llegue a nuestro circuito de las escuelas, de los hospitales, de las casas de alimentación, el CLAP, por supuesto, local, regional, nacional. Yo quisiera que el ministro Lealtellería me diga, Lealtellería, mayor general miliciano, restiado con el pueblo, cómo va la articulación de la economía comunal productiva con la misión alimentación y con los CLAP específicamente. ¿Cómo va eso? ¿Qué me dice Lealtellería? Por aquí tengo un conjunto de propuestas que me han hecho para decisiones y anuncios del día de hoy, pero antes quiero ver qué nos dice Lealtellería. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, mi comandante en jefe. Bueno, como usted ha podido apreciar, la misión alimentación o todos los programas sociales de protección al pueblo que conduce el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, definitivamente, están totalmente amarrados, articulados con el Poder Popular. Es decir, todas las políticas alimentarias van allá, como lo explicaba nuestro compañero Jorge Arriaza, al territorio. Y ahí encontramos los comités locales de abastecimiento y producción con una gran fortaleza. Pero también vemos el método pueblo a pueblo, cómo a través de esta metodología, directamente con los productores, los pequeños, los campesinos, bueno, el Ministerio de Alimentación ha logrado, bueno, conectarse directamente con estas organizaciones populares productoras para poder abastecer los programas como el PAE, también las casas de alimentación, que a través del punto y círculo, ellos pueden llegarle de manera más expedita, bueno, y por supuesto, rompiendo esa cadena de comercialización especulativa, que lo que hace es aumentar los costos. Por ello, los CLAC, mi comandante en jefe de esta organización, que de alguna manera ha demostrado una gran fortaleza en el tema... Por ejemplo, Lealtellería, pensando en la proteína animal, esta experiencia de acá del 23 de enero, de la comuna Panal 2021, que viene del movimiento Alexis Vive, y de toda esa fuerza popular, y que ha ido logrando incorporar a esta juventud de la Organización Bolivariana de Estudiantes, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, esta juventud más joven de los liceos, es un tremendo logro. Ahora, esta experiencia con las tilapias, que son parquitos pequeños, pero bien nutritivas, ¿qué tal si nosotros, con la economía comunal, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Tierras de Agricultura Urbana, y con la dirección en un plan especial del Ministerio de Alimentación, nosotros para garantizar esa proteína animal, verdaderamente al hogar en los CLAP y de manera abundante, ¿por qué no asumimos un plan de producción de tilapias a nivel nacional solo para los CLAP? ¿Qué te parece a ti? No, no, definitivamente que estas experiencias que hemos observado acá y las que se están desarrollando a nivel nacional, bueno, nos llevan a definitivamente, mi comandante jefe, a estructurar un plan donde nosotros podamos ver esa capacidad productiva de las comunidades, porque de ahí mismo, como lo hemos visto, bueno, vamos a llevar los alimentos sanos, sabrosos, seguros y soberanos, es decir, autóctonos. Yo creo, mi comandante jefe, que definitivamente... Bueno, artículate a Juan Carlos Loyo también, para que nosotros le garanticemos a nuestro pueblo, a los 7 millones de hogares que llega el CLAP, le garanticemos a través de un plan especial de tilapia, su proteína animal allí, como un clavel. Bueno, fíjense ustedes estos datos, importantes. En Venezuela hoy, en este momento, tenemos registrados 49.178 consejos comunales. Se han seguido multiplicando y organizando los consejos comunales. Comunas ya organizadas, articuladas y en funcionamiento, 3.640 comunas. Organizaciones socioproductivas, 40.640, o sea, de 49.178 consejos comunales, de 49.000, 40.000, ya tiene organizaciones socioproductivas. Esto es una bomba atómica. Si nosotros nos ponemos, Bervi Maldonado, viceministro de lo social, nos ponemos a trabajar para estimular, apoyar, respaldar, desde el punto de vista de los insumos, de la técnica, de la maquinaria, del billetico. Aquí está el presidente del Banco Bicentenario, Simón Serpa. El Banco Bicentenario tiene que ser, como así ha sido definido, Banco Bicentenario de las Comunas. Banco Bicentenario para financiar los proyectos. Ahí, en el terreno, Simón Serpa. De 49.000, ya tenemos 40.000. Y la mayoría se han creado en los últimos cuatro años. Y si nosotros le ponemos más atención, más cariño, si le damos más amor, más apoyo, si le metemos recursos, mira, esas 30.000 experiencias, Castro Soteldo, como tú lo muestras en tu programa, Cultivando Patria, podemos ir acumulando la fuerza suficiente para lo que llamaba el comandante Chávez un bit bang de la economía comunal que va a asombrar al mundo. Como estamos asombrando al mundo con la recuperación paulatina, progresiva y sostenida de la economía nacional en el último semestre de 2021 y este año 2022, que lo que vamos es para adelante. Yo, la economía venezolana lo que da es para adelante y nada ni nadie nos va a detener ni nos va a sabotear. Si de 49.000 consejos comunales hay 40.000 ya estructurados para producir, 30.000 consejos comunales están organizados en las 3.640 comunas. Quiere decir que hay 19.000 consejos comunales que están en fase de organización para convertirse en comunas. Son datos contundentes de que la revolución comunera socialista del siglo XXI, fundada por el comandante Chávez, goza de buena salud comunal. Pica y se extiende. Lo que va es para adelante. Seguimos con la bandera de Chávez, pero viva, ondeante, saludable, fuerte. Fíjense ustedes, información general de ciudades comunales ya están articulados y funcionando 309 ciudades comunales. La ley de ciudades comunales está debatiéndose y consultándose muy bien en la Asamblea Nacional presidida por el doctor Jorge Rodríguez. Total de habitantes vinculados a ciudades comunales ya, Castro Soteldo, 13.561.000 habitantes. Vamos avanzando, compadre. Un tercio de la población nacional ya está vinculado a los proyectos de ciudades comunales. Total de comunas vinculadas a ciudades comunales, 1.650. Buenas noticias, buenas noticias de las ciudades comunales, del movimiento comunal y comunero. Total de familias vinculadas a ciudades comunales, 4.300.000. Total de consejos comunales vinculadas a ciudades comunales, 16.395. Aquí están los procesos formativos que se están dando a nivel económico, los principales estados que tiene organizado. Fíjense ustedes, de las 49.178 consejos comunales, el 11% están en el Estado Zulia. Qué buena noticia. El Estado Zulia tiene el mayor número y el mayor porcentaje de consejos comunales del país. Hay que meterse duro en el Zulia, a Riaza, en Maracaibo, en San Francisco, en Cabimas, en Lagunilla, en el sur del lago. Apoyar al pueblo del Zulia, apoyar a las comunas, apoyar a los consejos comunales, darle recursos, Banco Bicentenario de las Comunas. Hay que meterse en el Zulia, permanentemente, darle recursos, logística, apoyo, asesoría técnica. El primer Estado del país, el Zulia. El segundo, Miranda, con el 8.5%. El tercero, Lara, con el 7.4%. El cuarto, Bolívar, con el 5.4%. Luego viene Varinas, con el 5%. Falcón, 4.9%. Caracas, con el 4.8%. Mérida, con el 4.5%. Carabobo, con el 4.6%. Anzuategui, con el 4.6%. Táchira, con el 4.6%. Y así, por el estilo, el resto de los estados del país, en porcentaje, de consejos comunales, de los más de 49.000, que existen a nivel nacional. Comunas registradas, todo esto es importante, que ustedes como líderes, lideresas, jefas y jefes, de consejos comunales, de comunas, que están en la candela, en la acción diaria, en la reflexión colectiva, en el aprendizaje, revolucionario, sepan, de las comunas registradas en el país, funcionando, hay 3.640. El 9.9% está en Miranda, primer estado del país en comunas, organizadas, funcionando, y registradas. El segundo estado del país, el Zulia, tercero Lara, cuarto Falcón, quinto Varina, y luego vienen Sucre, Mérida, Aragua, Caracas, Anzuategui, Bolívar, y de allí. Para que ustedes vean, allí Miranda va bien, el Zulia va bien, y el resto de los estados también, tienen una buena evolución. Aquí está, miren, estos principales estados, con la mayor cantidad de consejos comunales, según los estatus de las vocerías. Hasta ahora, se ha logrado, refrescar, y rehacer, el 35% de las vocerías, con las asambleas populares, apoyados por el poder electoral. Falta un 65% de las vocerías, a ser renovadas, con el voto y la participación, popular de base. Y así debe ser. Yo llamo a la democracia radical, a la democracia directa, a la democracia revolucionaria. Mientras más democracia, más legitimidad, más efectiva, va a ser la acción constructiva, del movimiento popular. Así que bueno, estos son algunos datos, bien importantes, que todos debemos tomar en cuenta. Tenemos un pase, precisamente, en la avenida intercomunal del Valle, en la parroquia, mi parroquia, me perdonan, aquí en el 23 de enero, no se pongan celosos, pero yo soy de la parroquia y el Valle, pues. Ahí aprendí a bailar salsa. ¿Cómo que se llamaba la salsa que se bailaba entonces, Silvia? ¿Qué era brincadita así? Changuey. Changuey. La salsa Changuey, que se bailaba en los años 80. Uno, uno, usaba pantalones tubitos, usaba medias blancas. Entonces se veían las medias, y el pantalón tubito, y uno iba bailando así, el paso Changuey. Vámonos directo, allá está Anaís Márquez, vocera de la comuna 5 de Marzo, y están Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas, Naum Fernández, jefe de gobierno, y Andy Fernández, vocero. Allá ellos están, vamos a proceder a transferir, los bienes de Mercal, de la calle 1 del Valle, a esta comuna, para que esta comuna los ponga a funcionar, con los planes de los CLAP, y los planes productivos. Adelante Anaís. Buenas tardes, presidente. Desde aquí, desde la comuna El Valle, socialista 5 de Marzo, comandante Eterno, le damos un saludo solidario y revolucionario. Estamos desde este espacio, de transferencia del poder popular, para llevar a cabo, esas tres R's que usted siempre nos menciona, siempre nos recuerda, lo que es resistencia, que ya le hemos pasado, renacer, renacimiento, el renacimiento con la rectificación, camarada, y revolucionar. Para ello, contamos con un plan, de distribución y producción, de comunalización, el cual, venimos implementando, o queremos implementar, desde este espacio productivo, del cual, el camarada Andy Hernández, le va a hablar un poco más, al respecto. Sí, mi presidente, ¿cómo está? Ese plan, cuesta de seis vértices, ¿cuáles son esos seis vértices? El primer vértice, es ese que está, hoy, ahorita, en este momento, con usted. El plan, pueblo a pueblo, plan pueblo a pueblo, va a las escuelas, es decir, ese vértice, logra, logra, establecer, una conexión directa, entre el campo, y la escuela. El segundo vértice, tiene que ver, con la articulación, que ya hemos realizado, a través de la unión comunera, con diversas comunas, a nivel nacional. El tercer vértice, está relacionado, con la ruta, del Caribe Comunal. Usted mencionaba, en su alocución, la necesidad, de colocar proteínas. Este plan, cuenta con un intercambio, de proteína marina, con una articulación, de los compas en Sucre, hasta, la comuna del sur, existe, en Valencia, que tiene una sala de matanza, en convenio con un privado, de manera que podamos, intercambiar. El cuarto vértice, tiene que ver, con abastecimiento, complementario, con, los compañeros, de la feria conuquera, que producen la mayoría, en la región, centro capital, en los alrededores, Miranda, La Guaira. Entonces, el quinto vértice, está relacionado, con la articulación, con los movimientos sociales, los movimientos productivos, que, de alguna forma, se encuentran articulados, en la plataforma, para la resistencia económica. Y, el último vértice, para mí, muy importante, presidente, que tiene que ver, con, el emprendimiento, comunal. Y, por ahí, algo, hablaba Robert, de no solo, introducir la tecnología, en este proceso, sino también, reconocer, el proceso, luego, de distribución, de esos excedentes, tal cual, que nosotros podamos, dignificar la vida, en el territorio, y practicar el socialismo, en el territorio. De ahí, presidente, que sea importante, fortalecer, este modelo, de desarrollo, con, este establecimiento, de emprendimientos comunales, que permitan, redistribuir, los excedentes, y así, innovar, en, experiencias disruptivas, en la ciudad, como por ejemplo, puede ser, la cría de tilapia, la casa del pollo, que nosotros queremos, inaugurar, en nuestra comuna socialista, 5 de marzo, comandante eterno. Entonces, mi presidente, adelante, si tiene usted, alguna duda, algún detalle, de estos planes, que quiera conocer, estamos aquí, para responder, y para estar, atentos, a cualquier información, El pueblo, salva al pueblo, solo el pueblo, construye respuesta, todo el poder, para el poder popular, precisamente, hay que, acelerar, ministro de Altellería, es una orden, que le doy, la transferencia, de activos, de almacenes, y de, todo tipo, de mobiliario, a los consejos, comunales, al poder popular, la transferencia, de poder económico, para que, ellos, desde allí, creen, sus sistemas, de distribución, popular, sus abastos, populares, en una nueva etapa, tengo que decirles, a ustedes, muchachos, muchachas, compañeros, compañeras, en aquella etapa, en que nacieron, esas instituciones, Castro Sotelo, tú lo sabes, muy bien, el estado venezolano, gastaba, siete mil millones, de dólares mensuales, para abastecerlas, fundamentalmente, con producción, importada, siete mil millones, dale, que dale, cuenta, que cuenta, ah, Simón Serpa, ¿cómo te quedó el ojo? Siete mil millones, más o menos, tú lo sabes, ¿verdad? En aquella época de Cadivi, y aquellas épocas, eso se acabó, por la guerra económica, las sanciones criminales, del imperialismo norteamericano, pero a pesar de esa guerra económica, y esas sanciones, nosotros, toda esa situación, toda esa crisis, que se nos vino encima, y pasamos de ingresos, de 54 mil millones de dólares, a cero, a cero, a cero, cero, ni nos cerramos, ni una escuela, no cerramos, nada, seguimos construyendo viviendas, parimos, y creamos los CLAT, para llevarle el mercado, en su casa, al pueblo, resistimos, parimos, resistimos, creamos, y salimos adelante, y ahora entonces, en esta fase, ¿qué debemos hacer? Ah, producir con el pueblo, la producción comunal, articular el emprendimiento, la producción masiva, con la producción comunal, y entregarle, todos estos activos, al poder popular, para que el poder popular, lo ponga como abasto, como vitrina, al servicio, del pueblo, pueblo, pueblo a pueblo, plan pueblo a pueblo, ahí está, Andy, Anaís, ahí están acompañados, ustedes, la alcaldesa, vale, yo quisiera Carmen, Nahum, conversadito, así, suavecito, así, como amigos, sin discurso, como amigos, así, ahí están en el valle, ustedes, esa comuna 5 de marzo, ¿de qué parte del valle es? Fíjate, presidente, le respondo rapidito, ¿no? La comuna tiene en el ámbito, de su territorio, el liceo José Ávalo, que es el liceo, donde usted estudió, forma parte integral, integral del Consejo Comunal, Edificio Cerro Grande, que por supuesto, usted conocerá muy bien, por ahí habrá bailado bastante. Bueno, mi comandante, bueno, mi comandante, aquí estamos, en este acompañamiento, de las comunas, de aquí, del valle, podemos ver, mi comandante, que aquí nosotros vamos a apoyar, a todas las comunas de Caracas, a los consejos comunales, y aquí, se pueden observar, que están los emprendedores, emprendedoras, esta transferencia, esta transferencia, es una conquista, del poder popular, para esta parroquia, para este eje número 7, aquí convergen 107 consejos comunales, pero, desde aquí, se va a hacer la distribución, de los CLAT, se va a hacer la distribución, de los CLAT, del eje número 4, y también, van a estar, de la parroquia, el valle, y van a estar, los emprendedores, y emprendedoras, y nosotros, bueno, uniéndonos, a esas reflexiones, de que, las 3R.net, las vamos a activar, en todos, estos espacios, recuperados, por el pueblo, en estas transferencias, que se van a hacer, al pueblo, y, vamos, pues, trabajando, con nuestros comuneros, y nuestras comuneras, aquí, va a haber una articulación, con, el jefe de Estado Mayor, de los CLAT, con el jefe de Estado Mayor, trabajando, en unidad perfecta, aquí, nosotros, como gobierno, regional, y gobierno municipal, vamos a estar activados, en todos, estos despliegues, junto a Nahum, junto a los jefes de Estado Mayor, de los CLAT, el SAFONAT, el Ministerio, de Alimentación, que nos ha dado, todo este apoyo, y que nosotros, vamos a seguir, trabajando, así que, una sola fuerza, estos ejes territoriales, de Caracas, se van a fortalecer, cada uno, con, todos los, con todos, los, ejes territoriales, adelante, mi comandante. Bueno, me parece muy bien, mi saludo a toda la gente, de Cerro Grande, tanto del barrio, 5 de Julio, el barrio, 19 de Abril, a, mis vecinos, del bloque, el super bloque, de Cerro Grande, bueno, todo eso, me lo conozco, bueno, como la palma, de mi mano, bastantes matines, ustedes no escuchen esto, muchachos de los liceos, tápense los oídos, en esta parte, bastantes matines, fui cuando, cuando estaba, en el liceo, José Ábalo, ahí empezó todo, nuestros sueños, revolucionarios, y siento, y siento yo, yo me siento, muchachos, ese liceísta, del liceo José Ábalo, yo me siento, ese muchacho, me siento, espiritualmente, mis sentimientos, son los de ese muchacho, mis sueños, son los de ese muchacho, y, le doy gracias a la vida, por la vida que he tenido, por los maestros que he tenido, por los camaradas leales que he tenido, hasta por los traidores que he tenido, les doy las gracias, porque hasta de los traidores, uno aprende, pero sobre todo, le doy las gracias, por, la vida que he tenido, por haber conocido, a nuestro comandante Chávez, y haberme convertido, en su soldado, el más leal, de los leales, a su orden comandante, Hugo Chávez, y haber podido, vivir, en carne propia, el ser leal, al pueblo de Venezuela, a costa, de mi propia vida, de mi propia existencia, les digo a ustedes allá, en el valle, que me conocieron, a los 14 años, a los 15 años, y también, les doy las gracias a Dios, por haberme, puesto en el camino, a Silita, Flores de Maduro, Super Silita, que fuera de mi vida, sin Silita, Super Bigote, y Super Silita, en combate permanente, ¿verdad? Bueno, lo felicito, vale, lo felicito, de verdad, y, le he dado la orden, al ministro de industria, Hipólito Abreu, a los ministros, del consejo de ministros, a la vicepresidenta ejecutiva, para que esto se cumpla, de transferir, todo lo que, deba ser transferido, y pueda ser transferido, al poder popular, incluyendo plantas industriales, plantas de harina, de maíz precocida, incluyendo, bueno, diversos experiencias, para convertirlas, en experiencias productivas, comuneras, comunales, el pueblo sabe, el pueblo, si puede, solo el pueblo, salva al pueblo, bueno, hasta la victoria siempre, gracias al Valle, gracias queridos y queridas, allá en el Valle, excelente, bueno, mire, por aquí me presentan un punto de cuenta, solicitud de aprobación, del plan, mi CLAC, es productivo, para fortalecer la seguridad, y la soberanía alimentaria, nutricional, y el acceso a bienes y servicios, a través de la activación, de la P, mayúscula, de producción, de los comités locales, de abastecimiento y producción, y su integración, al sistema económico, comunal, este plan, incluiría, la incorporación, a la producción agroalimentaria, del país, del 50%, de los CLAC, existente, es decir, 18,157 CLAC, en una primera fase, durante el lapso, de un año, una meta, cumplible, en segundo lugar, resalta, el papel, protagónico, del articulador, productivo, dentro de la estructura CLAC, y el desarrollo, de sus potencialidades, socioproductivas, en tercer lugar, determinar, las potencialidades, productivas, regionales, locales y comunitarias, la planificación, de doble acción, que explicaba Laura, en tercer lugar, la planificación, del consumo, y de la producción, y con el plan de armonía, pueblo a pueblo, lograr el equilibrio, en cuarto lugar, el aporte, de la producción, de los CLAC, a los requerimientos, totales de alimentos, de los programas, alimentarios, como PAE, ferias del campo, soberano, y casas de alimentación, en quinto lugar, el fortalecimiento, de los combos CLAC, que van a los hogares, las casas de alimentación, y el programa, de alimentación escolar, PAE, luego dice, orientar parte, de los planes operativos, de las instituciones, del Estado, al apoyo, de la producción, de las comunidades, es la orden, que estoy dando, todos los planes operativos, logísticos, y financieros, deben dirigirse, al plan productivo, de los CLAC, todas estas acciones, de marcado, en la integración, e impulso, de los CLAC, al sistema económico, comunal, y al ciclo productivo, comunal, los cuales, se desarrollarán, a través, de las siguientes vértices, tomen nota, los CLAC, que me escuchan, donde me escuchen, los siguientes vértices, siete vértices, uno, organización, y fuerza de trabajo, dos, formación productiva, aquí lo tengo, mira, vente para acá, a cámara, tres, tierras, y espacios productivos, cuatro, requerimientos, e insumos, cinco, producción, procesamiento, distribución, y abastecimiento, seis, autosustentabilidad, y economía comunal, y siete, a veces lo más importante, seguimiento y control, porque muchas veces uno da órdenes, muchas veces uno aprueba planes correctos, pero, el que va a ejecutarlo, no lo hace bien, y, las cosas, no resultan, entonces, hay que hacer seguimiento, control, fiscalización, para garantizar todos los planes, es por eso, que por las razones expuestas, muy respetuosamente, se somete a la consideración del ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación del plan, mi CLAP, es productivo, para fortalecer la seguridad alimentaria, nutricional, y el acceso de bienes y servicios, a través de la activación, de la P mayúscula, de los CLAP, aprobado, aprobado, cúmplase, y me mantienes informado, la artillería, de manera permanente, de este plan, especial, nuevo, que se articula, el sistema económico comunal, con el 50%, más de 18 mil CLAP, entran, a una fase productiva avanzada, es lo que nos faltaba, porque los CLAP, cuando los creé, los fundé, le puse el concepto en el nombre, el concepto en el nombre, comités locales, de abastecimiento y producción, hasta ahora han funcionado como comités locales de abastecimiento, pero en la P de la producción, nos ha faltado mucho todavía, así es la vida, a veces tarda, hasta que llega, llegó el momento, la P productiva, con el plan especial, mi CLAP productivo, efectivamente, vámonos a Aragua, porque, la economía productiva, además, es formación, es formar, es formar al trabajador, a la trabajadora, es formar al líder, a la lideresa, vámonos directo al núcleo de formación agroecológica socialista, Indio Rangel, allá está la gobernadora, Karina Carpio, junto al compañero Richard Delgado, junto a Belén Arteaga, Belén, directora general del núcleo, y los voceros, Ronald Pimentel, y Delcy Díaz, del planeta de las Delcy, gobernadora de Aragua, adelante. Un saludo revolucionario, presidente, aquí de la comuna, Indio Rangel. Presidente, nuestra comuna está conformada, por 13 consejos comunales, que tienen una, una extensión de, de terreno, de 20 hectáreas, donde producimos, mi señor presidente, lo que es, maíz, caraota, tomate, pepino, aullama, una cantidad de rubro, mi señor presidente, y estamos enmarcados, en los nuevos vértices, señor presidente, de la misión, agro Venezuela, mi señor presidente, en esos nueve vértices, usted habla, de la tenencia de tierra, y el segundo, uno de los segundos vértices, usted habla también, de la dotación de maquinaria, y de insumos, hacia los campesinos, entonces, nosotros queríamos decirle, que en esos, esos tres vértices, que nosotros necesitamos, esos tres vértices, mi señor presidente, para terminar de ponerle, esa P de producción, a los clas que usted pide, mi señor presidente, porque hacemos vida, en 20 hectáreas de terreno, mi señor presidente, pero hay, 315 hectáreas, que están óseas, hay una cantidad, de maquinaria, señor presidente, donde nosotros, no tenemos acceso a ella, y nosotros, como comuna, le pedimos, porque, como haríamos, para tener acceso, a esa maquinaria, para poder expandir, nuestra producción, y incrementarla, para, para satisfacer, nuestras comunidades, y, y seguir adelantando, con esa P de los clamis, señor presidente, adelante, 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 importante, problema concreto, solución concreta, mi pregunta al vocero, compañero que está hablando, ¿no? Creo que de apellido Perdomo, Pimentel, bueno, Pimentel, tú me estás hablando, que necesitas una maquinaria, pero, en específico, tú tienes ubicadas las maquinarias, hay algunas maquinarias, que pudieran ustedes, tener acceso, y alguien se las está negando, ¿quién se las está negando? Háblame concreto, del tema maquinaria, que fue el tema más importante, que hiciste en tu primera intervención, dímelo Pimentel, dímelo todo, ubicado en la hacienda Indio Rangel, en esa hacienda, hay una cantidad de maquinarias, que están, se están deteriorando, otras están en manos privadas, y nos cobran, nos quieren cobrar 80 dólares, la hora de un rastreo de una máquina, entonces, ¿de dónde saca? Si usted saca la cuenta, una hectárea se lleva 6 horas de trabajo de un tractor, si usted lo multiplica por 8, son 480 dólares, si tenemos 20 hectáreas, ¿cómo hacemos nosotros para rastrear esas 20 hectáreas? Serían 9.600 dólares, mi señor presidente, y esa maquinaria es del Estado, mi señor presidente, y nosotros la comuna, Indio Rangel, no tenemos acceso a ella, donde hay cosechadora, fumigadora, hay tractores, hay de todo, mi señor presidente, entonces, imagínense, nosotros producimos, esta cantidad de rubro, a punta de escaldilla, de machete, mi señor presidente, ¿cómo sería si nosotros tuviéramos acceso a esa maquinaria, y a una cantidad más extensa de terreno, como para, porque lo que tenemos exactamente, son 20 hectáreas, en 13 consejos comunales, es más, mi señor presidente, tengo dos consejos comunales, en este momento, que no tienen tierra, y hay tantas, tanta tierra, en esta hacienda, mi señor presidente, entonces, nosotros queremos, tener acceso a esa maquinaria, a los insumos, para que vean que nosotros, tras el que estamos produciendo ahorita, nos extenderíamos, y nos ayudaríamos, a ponerle esa P de, al CLAS, señor presidente, queremos ayudarlo, mi señor presidente, pero queremos que usted nos ayude, también a nosotros, también a nosotros. Yo también a nosotros. Yo te quiero ayudar, ahora, ayúdame a ayudarte, porque a esta altura, no entiendo, lo que tú me estás pidiendo, Pimentel, no lo entiendo, tú me estás pidiendo, que te dé unas maquinarias, que le pertenecen al gobierno, o que te dé unas maquinarias, que le pertenecen a unos privados, porque es tan importante, esas maquinarias, para ustedes, y segundo, lo que entiendo, lo que tú me dices, es que hay unas tierras, ociosas, bueno, y cuál es el problema, nosotros, inmediatamente va para allá, el ministro de Agricultura y Tierra, y les da la tierra, porque, tienes esa angustia, escéptica, tienes como una angustia, de escepticismo, Pimentel, háblame claro, Pimentel, qué es lo que quieres, y qué tú crees, que yo debo hacer, Pimentel, qué debo hacer yo, Pimentel, dime, qué debo hacer yo, Pimentel, las maquinarias, son del Estado, están bajo, la, 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 la administración de, de la Hacienda Indio Rangel, ahí está esa maquinaria, presidente, y nosotros, no tenemos acceso a ella, pues, no, no hay forma de que, de que tengamos acceso, y Pimentel, ¿dónde estás tú ahorita? ¿Quién eres tú? Tú no eres la Hacienda Indio Rangel. Bueno, mi señor presidente, estoy en la Hacienda, en la Comuna Indio Rangel, y allí en esos previos, ¿dónde están esas, esas maquinarias? Entiendo, porque si tú eres vocero, de la Hacienda, y de la Comuna Indio Rangel, la maquinaria, deberían estar en tu mano, ¿quién te impide, acceder a la maquinaria? Dime nombre y apellido, denúnciame la persona. Bueno, mi señor presidente, quien no nos deja acceder, a la, a la maquinaria, es el, el coronel, Peroso, es el que está a cargo, de la maquinaria, hemos hablado con él, y, de la empresa Maizanta, señor presidente, y no tenemos acceso, a esta maquinaria, ya hemos hablado con él, y no hay manera, pues, señor presidente. Por favor, que nos dé, una respuesta, sobre este asunto, que Pimentel, le está planteando. Gracias, Pimentel. Ahora, ten la seguridad, que mañana, a primera hora, al amanecer, el ministro, de la presidencia, general Jorge Márquez, va a estar allá, atendiendo, todos estos asuntos, que tú me estás diciendo, para regularizar, arreglar, resolver, solucionar. Bueno, ahí está Castro Soteldo, también se activó Castro Soteldo. Excelente, Pimentel, me parece muy bien, que vayamos desatando los nudos, para, lograr atender, mayor cantidad, de tareas productivas, y para, lograr, producir, aún más. me pasaron unos datos, ahí, vamos a darle la palabra, ya, Aragua. Paso, a la señora Belén Altiaga, presidente. Saludos, revolucionario, presidente, bienvenido, a su escuela, la escuela agroecológica, Indio Rangel, donde también, está nuestro comandante, Chávez, desde hace, 13 años, nosotros, cumpliendo órdenes, en conjunto, con nuestra comuna, Indio Rangel, y el frente Francisco Miranda, que tiene responsabilidades, en esta escuela, para desarrollar, procesos de formación, de investigación, de producción agroalimentaria, soberana, y hoy, en el marco, de las 3R.net, nos sumamos, al programa nacional, de granjas, escuelas, integrales productivas, una iniciativa, que usted, dirigió, en el marco, del congreso, de los 6 años, de los CLAP, y hoy, este espacio, de formación, que es un espacio, para la resistencia, para la revolución, permanente, para el renacer, permanente, se suma, para la formación, de los facilitadores, de las próximas, granjas, escuelas, integrales productivas, que a nivel nacional, tendremos, para la formación, de organizaciones, del poder popular, como los CLAP, fundamentalmente, los CLAP, para activar, esa P, de los CLAP, que tanto usted, nos ha orientado, los consejos comunales, las comunas, como son los sectores, que hoy están hoy, con nosotros aquí, de cuatro comunas, y específicamente, la comuna Indio Rangel, el territorio, donde estamos haciendo vida, desde hace trece años, vamos a formar, en ciento veinte horas, presidente, bajo esquemas presenciales, y esquemas a distancia, porque la Escuela Agroecológica, Indio Rangel, tiene la posibilidad, de ser el centro piloto, en este momento, de esta formación, en nueve módulos, que van a poder, desarrollar, contenidos formativos, desde la pedagogía crítica, desde la investigación, acción, participación, nosotros vamos a poder, participar, activamente, en la producción agroalimentaria, con los CLAP, con los consejos comunales, con las comunas, en todo el circuito, presidente, todo el circuito alimentario, desde la producción de semillas, la producción de bioinsumos, en los laboratorios, es un esquema, de aprender haciendo, desde la teoría y la práctica, en este espacio, que usted también conoce, la producción orgánica, la producción muy importante, de animal, de especies menores, como usted lo acaba de mencionar, y orientar una vez más, dándole vida al decreto, de rubros de guerra, nosotros vamos a poder compartir, y socializar conocimientos, con nuestro poder popular, en el marco de la producción, de conejos, producción de cerdo, producción caprina, muy importante, producción ovina, y producción piscícola, que es una línea de producción, que también estamos sumando, pero fundamentalmente, presidente, desde la planificación productiva, nosotros tenemos, un esquema, un proyecto educativo, que se desarrolla, a partir de este momento, en las granjas, escuelas integrales productivas, para que cada, organización del poder popular, tenga un esquema productivo, agroalimentario, planificado, desde su realidad, concreta, desde sus potencialidades, como las mencionaba, nuestro vocero, y compañero, Ronald, hermano, hermano, camarada de lucha, y desde sus necesidades reales, así que, presidente, cuente, y siga contando con nosotros, soldados, soldadas, para seguir promoviendo, la producción agroalimentaria, soberana, y rumbo, al socialismo, y venceremos, no tenemos duda de eso, no tenemos duda, que seguiremos venciendo, aquí estamos victoriosos, y seguiremos, bajo sus orientaciones, en la victoria permanente, presidente, adelante, adelante, presidente. Bueno, un aplauso aquí, palabras bonitas de Belén, 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 bueno, Pimentel, ¿qué te puedo decir, Pimentel? Yo lo único que te puedo decir, es que mañana tienes, todas las maquinarias, a tu disposición, a las 7 de la mañana, estás recibiendo maquinarias, y, a las 7 de la mañana, amanecen allá, el ministro de la presidencia, y el ministro de Agricultura y Tierra, amanecen, ven el amanecer allá, y resuelven todo, y liberan las fuerzas productivas, así necesitamos, la crítica del pueblo, las propuestas del pueblo, la verdad del pueblo, solo con la crítica, y la verdad del pueblo, uno va despejando caminos, va resolviendo problemas, Pimentel, yo no lo entendía, él quería decirme algo, pero yo no lo entendía, y al final, bueno, aflojó, el hombre aflojó, ping, puso el punto, vamos a resolver, de verdad, muy bella, toda esta experiencia, y creo que las granjas, educativas, integrales, productivas, tienen que ser el futuro, de la formación, de miles, de hombres y mujeres, en las ciencias, del campo, en las ciencias, de la tierra, forjar miles, es fundamental, forjar, fíjate lo que decía, Fidel Barahona, este joven, líder estudiantil, aquí en el liceo, él vive en los frailes de Katia, me dijo, en el observatorio, me dijo, allá en el observatorio, y el observatorio, en la frontera, entre el 23 de enero, y San Juan, por ahí me hicieron correr una vez, desde el Guarataro, compadre, nos persiguió la policía metropolitana, a plomo, un 12 de febrero, creo que del año 80, si me cayó la cédula, bien caída, mira, nos cayeron a plomo, pero a plomo, íbamos marchando, por la avenida San Martín, y bueno, de allá lo que empezó, son a plomo, y cayeron varios compañeros, estudiantes heridos, y nosotros nos metimos, lanzaron bombas lacrimógenas, hay una parte abajo, en Guarataro, donde pasa un manantial, de agua, subterráneo, no sé si lo conocen, ese manantial, Castro Soteldo, fue embaulado, en el gobierno, de Marcos Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez, embauló, a Riaza, embauló, varios manantiales, de los cientos de manantiales, que Caracas tenían, Caracas era la ciudad, de los manantiales, de la eterna primavera, y luego el capitalismo, la destruyó, y la llevó al nivel, de destrucción, que conoció nuestra generación, recuerdo que nos paramos ahí, y cometimos un error, agarramos el agua, de ese manantial, baja del observatorio, tú no sabías eso Fidel, de ahí baja un manantial, que llega hasta bajito, abajo en el guarataro, ¿cómo? Mansión, Espoile Gallo, a no sabía, viste, Mansión Espoile Gallo, entonces nosotros llegamos, y empezamos a echarnos agua, en la cara, peor, porque la bomba lacrimogena, se pone caliente, y cuando escuchamos, pum, 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 plomo compadre, y nosotros, empezamos a subir así, por el guarataro, creo que el barrio Eucaliptus, y luego le cae, al observatorio, yo iba con un gran amigo, Ricardo, Raúl Sanoja, gran camarada, íbamos juntos, Raúl y yo, en paz descanse, honor y gloria, a Raúl Sanoja, bueno, volviendo aquí al tema, tan importante, productivo, la formación, Fidel nos dice, que va a estudiar ingeniería agrónoma, excelente, tu cupo está garantizado Fidel, necesitamos, graduar, a miles, de jóvenes, en veterinaria, ingeniería agrónoma, y todas las carreras, del campo, Castro Sotelo, y además, formar a miles, de miles, de miles, de líderes, lideresas, jefes y jefas, que vayan al campo, a producir, con la P de los CLAP, que vayan al campo, a producir, en los consejos comunales, en las comunas, formar al pueblo, un ejército, un ejército, de hombres y mujeres, productivas, pero ahí tenemos, a Karina, la gobernadora, mi querida gobernadora, del Estado de Aragua, dame tus reflexiones, dame tus oraciones, dame tus bendiciones, adelante Karina. Presidente, bueno, primeramente, que Dios me lo bendiga, bendiga a toda esta gente hermosa, que nos está acompañando, los que los acompañan a usted, ahí en ese momento, en esos espacios, bueno, después de la intervención, de nuestro querido Ronald, ya Ronald, después de su decisión, y de sus declaraciones, señor presidente, Ronald sacó pecho, Ronald está contento, por su decisión, y yo creo que no es Ronald, nada más, el que va a esperar, va a esperar toda esta mujer, y todos estos hombres, que están aquí mañana, a las 7 de la mañana, bueno, esto es un espacio, señor presidente, para mostrarle un pedacito más, de lo que representa, el Estado de Aragua, aquí lo que hay, es un compromiso revolucionario, siempre hablamos, de nuestras 3R, y ahora hablamos, de nuestras 4S, pero también, hay un punto bien importante, que no es solamente, esta escuela, hay dos propuestas más, de escuela, en el Estado de Aragua, que quedan en el municipio Zamora, y en el municipio Lamas, señor presidente, aquí lo que se respira, es un ambiente, de ánimo, de esperanza, porque, nada más estar aquí, nosotros, con esta conducta, y con este compromiso, de nuestro compromiso revolucionario, con esto, se rompen, todos los esquemas productivos, porque veníamos, acostumbrados, a una economía, una economía rentista, y ahora, encontrarnos, que somos los protagonistas, las protagonistas, en estos escenarios, y que somos los dueños, de nuestras tierras, y que ahora, la revolución, nos da la facultad, y la capacidad, de reclamar, nuestras maquinarias, y empoderar, a nuestros hombres, a nuestras mujeres, solamente, esto, esto se ve en revolución, señor presidente, desde el Estado de Aragua, estamos muy contentos, todo lo que se produce aquí, que pueda arrimar, a nuestro, a nuestro maravilloso club, y que hay, un espíritu, de solidaridad, un espíritu, de hermandad, un espíritu, de acompañamiento, en cada uno, de estos hombres, y mujeres, no le quepa duda, señor presidente, no le quepa duda, que lo que ocurre, en cada uno, de estos espacios, en estos miércoles, productivos, es de verdad, aquí no hay nada fingido, aquí no hay nada montado, aquí lo que es corazón, aquí lo que es compromiso, para seguirlo acompañando a usted, para seguir nosotros, yo como gobernadora, en este caso, atenta a sus orientaciones, atenta a sus lineamientos, que son orientaciones sabias, y que más, que cosa más hermosa, que todo lo que se produzca aquí, y en otros estados, puede servir para las políticas nacionales, para las políticas sociales, que usted, tan dignamente, lleva como bandera, señor presidente, estamos muy contentos, y muy agradecidos, nuevamente, de que haya sido tomado el estado de Aragua, en cuenta, para que usted vea, y para los que lo acompañen, y vea Venezuela, que es lo que se está produciendo aquí, esas cuatro S, también están latentes, aquí en estos espacios, y en nuestros corazones, gracias presidente, presidente, cariño, un aplauso desde aquí, desde el 23 de enero, para rock heroica, y combativa, tenemos que, hoy, este año, tenemos la meta, de 80 mil hectáreas, de producción, en territorios comunales, esa meta, hay que apoyarla, y si es posible, expandirla, expandirla, esa meta, bueno, yo, asigno, al ministro de comuna, la responsabilidad máxima, y dedicación absoluta, a que se cumplan, las 80 mil hectáreas comunales, cuando empezamos, el plan, de producción agrícola, comunal, empezamos con 2 mil hectáreas, 5 mil, 10 mil, a veces a mí, me presentaban un punto de cuenta, 24 mil hectáreas, presidente, y yo decía, dentro de mí decía, fuera de mí decía, aprobado, y dentro de mí decía, ay Dios mío, tan poquito, porque tan poquito, decía, hoy me siento, y me lleno, de verdad, de motivación, y de ánimo, de trabajo, cuando puedo decir, que vamos a producir, en los consejos comunales, en 80 mil hectáreas, alimento, para la familia venezolana, para las comunidades, para las escuelas, para los liceos, 80 mil hectáreas, papá, cuando lleguemos a 100 mil, a 200 mil, Castro Sotelo, y puedes ayudar, a Riaza, con aquella cosita, que tú sabes, y que yo sé, tú sabes, yo lo sé, la magia aquella, que le estamos metiendo, para el rendimiento por hectárea, estamos avanzando, en la ciencia, y en la técnica, para el rendimiento por hectárea, y vamos a dejar, loco al mundo, más temprano, que tarde, Venezuela, va a dejar, loco al mundo, con los rendimientos, por hectárea, producto de, la ciencia, el conocimiento, la experiencia, y el trabajo, así que vamos, a las 80 mil hectáreas, y vámonos inmediatamente, a un pase, allá en Carache, Carache, municipio, Carache, parroquia Carache, en mi amado, estado Trujillo, Trujillo, tierra de héroes, de sabios, y de santos, vamos a darle el pase, al gobernador, Gerardo Márquez, desde allá se produce, desde Carache, para acá, para Caracas, adelante, por favor, Gerardo. Un saludo revolucionario, del estado Trujillo, nos encontramos, en el sector, Mesa Arriba, parroquia Carache, del municipio Carache, con una experiencia, productiva, extraordinaria, presidente, acá nos encontramos, en la comuna, Chávez y Bolívar, una comuna, que abarca, 700 familias, de este sector, aquí se producen, 27 rubros, estratégicos, que van directo, desde acá, desde el productor, directamente, al consumidor, así que presidente, aquí a mi lado, tengo, a Antonio Bracamonte, vocero, de esta comuna, que tiene una información, importante. Saludos revolucionario, presidente, desde acá, desde la comuna, Chávez y Bolívar, del municipio Carache, aquí producimos, 27 rubros estratégicos, presidente, tres veces al año, contamos con las condiciones, climáticas, para eso, de producir, tres veces al año, también contamos, con semillas autóctonas, de la zona, que las hemos venido, rescatando, hemos estado produciendo, semillas de papa, con los productores, con el compañero, Nalo, de AD Proimpa, de productores independientes, del páramo, que nos han prestado la ayuda, a través de la sucesión, sucesión pueblo a pueblo, se produce, tres veces al año, y la idea fundamental, es aquí, ir eliminando, paulativamente, la cadena de intermediarios, que es la que ha venido, asolapando, a la hora de hacer, la distribución, de productor, a consumidor, presidente, de manera de que, nosotros, cuando hacemos, la distribución, que se ha venido haciendo, le llega más fresca, la verdura, al consumidor, le voy a pasar aquí, a la compañera Anili, del plan pueblo a pueblo. Muchísimas gracias, por la oportunidad, señor presidente, estoy en representación, del plan pueblo a pueblo, actualmente, nos encargamos, de la distribución, de los alimentos, a nuestros niños, en las instituciones educativas, con concordancia, con lo que es el PAE, pues nosotros, hemos venido, pues haciendo la distribución, que, de los alimentos, los cuales, están llegando, en óptimas condiciones, y es una ventaja, para los estudiantes, ya que les permite, pues, contar con una alimentación balanceada, y además de eso, pues la duración de los productos. También, nos encargamos, de llevar la producción, directamente a las escuelas, evitando, pues, esa mal llamada, rosca, y aparte de eso, le damos fortalecimiento, y crecimiento económico, a nuestras comunidades. Los productores, en concordancia, con lo que es el plan, pues, están en la disposición, de seguir, surtiendonos, ¿verdad?, para que nuestros niños, pues, tengan su alimentación, correspondiente. Le doy el pase, al viceministro César Carreño. Sí, bueno, un gran saludo, presidente. Aquí nos encontramos, en estas hermosas montañas, trujillanas, desde donde, nuestros productores, están haciendo sus labores, y que, producen diariamente, para, satisfacer, las necesidades, de nuestros niños, niñas, y toda la población, en el país. nosotros, acá, vemos, es la evidencia, de cómo nuestro pueblo, en resistencia, ha venido superando, los diferentes obstáculos, que nos ha querido, imponer el imperio norteamericano, y que, se ha venido reinventando, ha venido, reimpulsando, nuevos métodos organizativos, para, salir adelante, y, poder solventar, las dificultades, que, los intermediarios, por ejemplo, significan, en la distribución, de los alimentos, en una articulación, perfecta, entre la gobernación, entre los diferentes ministerios, vinculados a, con sus, con sus políticas, vinculadas, asociadas, al tema comunal, vienen, fortaleciendo, todo lo que, es la estructura, organizativa, de los consejos comunales, y la comuna, para cerrar, ese circuito, económico, y fortalecerlo, apalancarlo, por eso, nosotros, consideramos, que, desde estas experiencias, es que, vamos a seguir, fortaleciendo, el poder popular, nosotros, desde acá, le enviamos, un gran saludo, y estamos seguros, que seguiremos venciendo, Chávez vive, que hermosas tierras, de verdad, allá, en Carache, mesa arriba, Venezuela, Venezuela, chicos, Venezuela, es hermosa, de verdad, es hermosa, esta tallarra, toda, Sudamérica, toda América Latina, y el Caribe, es hermosa, pero nosotros, amamos tanto, a nuestro país, y cuando uno, uno ve estos productores, con esa sonrisa, ese ánimo, a Castro Sotelo, tú que recorres, el país permanentemente, ese ánimo productivo, es el ánimo, que ha surgido, de la resistencia, heroica, frente a las sanciones, criminales, del imperialismo, es el ánimo, de salir adelante, de sacar adelante, algo que nos pertenece, a todos, Venezuela, nos pertenece, a todos, nuestra patria, además, que es una patria, de héroes, ahí, de Trujillo, de los abuelos, y las abuelas, de esos productores, llegaron, un día, como ayer, a Pichincha, porque nuestros abuelos, de Trujillo, del Táchira, de Los Llanos, de Cumaná, de Caracas, llegaron a pie, hasta las faldas, del volcán Pichincha, hace 200 años, y por primera vez, se unieron, los ejércitos, de Bolívar, y de San Martín, los ejércitos, de Bolívar, iban los venezolanos, los panameños, los hoy colombianos, el ejército, de San Martín, venían de Buenos Aires, de lo que había, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, y los ejércitos, de Guayaquil, y de Quito, estaban las partidas, armadas, de los hombres, y mujeres, de lo que hoy es Ecuador, nos unimos, en un solo ejército, y al mando, ¿quién estaba? Antonio José de Sucre, el gran mariscal, de los pueblos, el gran mariscal, revolucionario, cuando dio la orden, contra ofensiva, bayoneta, bayoneta calada, ahí fueron, nuestros soldados, nuestros abuelos, sin pensarlo dos veces, y le vieron la cara, de terror, a los soldados, del rey de España, le cortaron la cabeza, para que respeten, a los pueblos de la América, y echaron, para siempre, echaron, del territorio, que hoy es Ecuador, al imperio español, al imperio de entonces, de ahí venimos nosotros, ayer conmemoramos, por todo lo alto, los 200 años, de la victoria de Pichincha, y preparados, porque Pichincha es hoy, también, Carabobo es hoy, Boyacá es hoy, y así estamos nosotros, en fase de combate, por eso me alegra mucho, que aquí a esta comunidad, del oeste de Caracas, lleguen los productos, de la tierra, trujillana, de Caracas, mesa arriba, es una belleza, de hace siete años, es una belleza, de verdad, es una belleza, inigualable, y del, los Andes venezolanos, nos vamos, en vivo, y directo, a las Cocuizas, allá en el sector, 5, zona agrícola, de la parroquia, las Cocuizas, Estado Monagas, allá en Maturín, allá está el joven líder, gobernador, del Estado Monagas, Ernesto Luna, junto al vocero, de la comunidad, Germán Guerrero, unidad, de producción familiar, Santa Inés, adelante Monagas, saludo presidente, nos encontramos aquí, desde, la sabana, del Estado Monagas, específicamente, en la unidad, de producción familiar, de nuestro hermano, Germán Guerrero, junto a su familia, específicamente, en el municipio, Maturín, del Estado Monagas, la parroquia, San Simón, en la comuna, Batalla de Santa Inés, una comuna, que por supuesto, viene, en el proceso productivo, de manera importante, generando algunas acciones, que dinamizan, el aparato productivo, la economía local, la economía comunal, desde este espacio, aquí, nos encontramos, con una de las experiencias, exitosas, del Estado Monagas, con nuestro compañero, Germán Guerrero, maestro, conuquero, un maestro, que por supuesto, viene, incentivando, y que desde este espacio, hemos venido desarrollando, un conjunto de acciones, que permiten, la capacitación, la formación, en esta unidad, agroecológica, porque aquí mismo, producen los insumos, los bioinsumos, que por supuesto, van, a este proceso productivo, como lo tenemos, ustedes, lo están presenciando, el día de hoy, pero vamos a escuchar, al compañero Germán Guerrero, al maestro conuquero, a este don, a este conuquero mayor, a este comunero, que por supuesto, nos exprese, cuál ha sido la dinámica, en el elemento productivo, que de aquí, de esta importante comuna, del municipio de Maturín, se viene dinamizando. Saludos, presidente, bueno, realmente, es un placer, dirigirnos a usted, presidente, desde la unidad, de producción familiar, Bosque de Santa Inés, que como lo dice el gobernador, se ha convertido, en un núcleo formativo, en una escuela, bueno, presidente, nosotros desde aquí, desde la comuna, Batalla de Santa Inés, este es un sector agrícola, que tiene muchas potencialidades, tanto desde, el tema de la producción vegetal, como, especies menores, y piscicultura. Realmente, hemos venido desarrollando, un sistema de producción, agroecológico, donde hemos entendido, realmente, que el suelo, es un elemento vivo, que tenemos que nutrirlo, que tenemos que alimentarlo, producto, de que ha sido esterilizado, por el uso, irracional, de los pesticidas. Sin embargo, nosotros hemos entendido, a través de la ciencia, y la tecnología, que la única forma, de que la innovación social, campesina, trascienda, es, entendiendo, lo que estamos haciendo. Por eso, nos hemos dedicado, a estudiar, cómo funciona el sistema, cómo funciona, esa simbiosis, que se da, entre la planta, y los elementos vivos, que hay en el suelo. Y hemos tenido, resultados exitosos, porque hemos estado, cosechando, en suelos estériles, en suelos, con un pH, de 4.5, hemos logrado, llevarlos a 6.2, 6.5, y, estamos cosechando, solanáceas, de, se me refiero, solanáceas, pimentón, tomate, ají dulce, berenjena, hasta, berenjena, hasta de un kilo. Fíjese, aquí podemos, tenemos un sistema, de producción, que no tiene, electricidad, pero, somos eficientes, porque manejamos, los criterios tecnológicos, los criterios científicos, y estamos avanzando, presidente, Dios lo bendiga, y lo proteja. Así es, bueno, en nombre del gobierno regional, en nombre del gobierno, por supuesto, nacional, felicitar el esfuerzo, que viene desarrollando, el compañero, Germán Guerrero, junto a su familia, donde, bueno, esto es una experiencia piloto, vamos a escuchar ahora, a nuestro viceministro, de comunas. Saludos, comandante, presidente, bueno, es aquí, en el núcleo, de la economía familiar, en la unidad de producción familiar, Bosque de Santa Inés, en el Conuco, en donde, cientos de familias, a través del estudio, de la innovación, y de la tecnología popular, se esfuerzan, en vencer la guerra, y los embates, de la guerra económica, a través de un nuevo modo, de producción, un modo de producción, agroecológico, ecosocialista, un modo de producción, que no depende, de la renta petrolera, que no depende, de los agrotóxicos, de los agroquímicos, y así, con esta experiencia, de innovación, vamos, en camino, a vencer la guerra económica. Hasta luego, presidente. En camino, a vencer, la guerra económica. Bueno, tremenda, intervención, de este productor, maestro, Germán, Guerrero, la forma, como se pueden, recuperar las tierras, como se pueden, hacer, la tierra, es un ente vivo, y se puede, reanimar, se puede, enriquecer, y, podemos nosotros, conservar, la mayor calidad, de tierras, cultivar, la mayor calidad, de tierra, para la siembra, fíjense, como, el conocimiento, se va, haciendo horizontal, y lo importante, de transmitir, el conocimiento, de las buenas experiencias, lo decía, cuando empezamos, este programa, de hoy, miércoles, productivo, de comunas, economía comunal, lo decía, nosotros, hemos aprendido, fajándonos, batallando, a nosotros, nadie nos ha regalado, nada, nosotros, lo que vamos, es mirar, para adelante, dándole durísimo, fajado, y fajado, hemos aprendido, a pensar, cada vez mejor, a entender, la realidad, de Venezuela, y del mundo, a entender, aún más, 200 años, Castro Soteldo, de teorías, y teorías, y teorías, de un socialismo, que ni los que formularon, las teorías, intentaron construirlo, nunca existió, el socialismo, de lo real, de lo concreto, de la realidad, es el socialismo, que está construyendo, el pueblo de Venezuela, las comunas, y los consejos comunales, lo demás, es pura, Gamelote, Castro Soteldo, lo decreto, puro Gamelote, el socialismo, de lo real, es el que construye, el productor de Carache, el productor, de las Cocuiza, la comuna, la comuna, la comuna, la comuna, de aquí, del Panal, pasa que, como el Panal y la miel, a mí me viene el nombre, es la miel, la miel y el Panal, Panal 2021, ustedes son, los grandes constructores, del socialismo, deben tener fe, en que este es el camino, el socialismo, el socialismo, que Chávez, vislumbró, es un socialismo, multidimensional, y ustedes están, en la dimensión, territorial, comunal, y en la dimensión, de lo económico, y en la dimensión, de lo espiritual y moral, y en la dimensión, de lo político, ustedes resumen, las dimensiones, diversas, del socialismo, del socialismo, como una sociedad, superior, verdaderamente humana, verdaderamente humana, y yo ya, para finalizar, estos minutos, quiero dedicarle, unos minuticos, si me lo permiten, al 1x10, del buen gobierno, pido ayuda, pido apoyo, pido activarse, a todos los consejos, comunales del país, y a todas las comunas, en el 1x10, del buen gobierno, vamos a inscribir, el 1x10, del buen gobierno, en el sistema patria, vamos a bajar, la aplicación, Benap, quienes, de los que están aquí, ya bajaron la aplicación, mira, más o menos, vamos avanzando, estamos como con la vacuna, al principio, no se vacunaba nadie, después se vacunaba en alguno, y después se vacunaron todos, así quiero, que el Benap, lo bajen los liceos, muchachos de los liceos, todos los liceístas, tienen que tener, el Benap, verdad, en las universidades, en los barrios, en las calles, miren, la experiencia está siendo maravillosa, arrancó con buen pie, y yo estoy encima, recibo reportes, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, usted, usted en el Benap, en la línea 58, del Benap, Ben APP, en el Ben APP, usted busca la línea 58, y usted pone la denuncia, ruptura del tubo de agua, pa, 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 huecos en las calles, pa, 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 falla en alumbrado, pa, 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 los baños del liceo, son un desastre, pa, 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 el ambulatorio de nuestro barrio, lo cerraron y no nos dijeron nada, y nos quedamos sin ambulatorio, pa, 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 etcétera, etcétera, el gas, que el gas tiene tiempo que no llega, llega cada 40 días, si es que llega, pa, 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 ahí está el pa, 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 del Benap, APP, línea 58, vamos, y además el sistema patria, yo di 60 días hasta el 20 de julio, para que se inscriben todo el 1 por 10 del país, el 1 por 10, no importa que usted sea del partido o no, eso no importa, si usted vive aquí, en la calle allá de los frailes, Silvia, donde tú vivías, Silvia vivía del lado de acá de los frailes, en una época Silita vivió ahí, después se mudó para Boquerón, allá acerca de Niño Jesús, Silvia es de la parroquia, Silvia vivió en el 23 de enero, y luego vivió en la parroquia Sucre, es parroquiana, ¿ah? entonces, usted vive ahí en la calle de los frailes, usted organiza 1 por 10 con los vecinos, vienen y se inscriben, hacen una agenda concreta de acción y nos mandan los problemas de la calle, yo pasé por la calle de los frailes, mandé a llamar a la almiranta y a Nahum, bueno, cuatro huecos grandísimos, un hueco que hicieron para arreglar una tubería y no lo cerraron, lo dejaron sin cerrar, ah, la calle estaba limpia, en general, pero eso no puede ser, guerra a los huecos en las calles, vamos a tapar todos los huecos, vamos a arreglar todas las calles, vamos a arreglar el alumbrado, con el 1 por 10, vamos a mostrar, porque a veces uno puede hablar y uno puede hablar, pero, uno aprende más con los ejemplos, Castro Soteldo, ¿no te parece? García Lorca, ¿ah? el ejemplo, ¿ah? oye, García Lorca, el ministro de ecosocialismo, en estos días trajo, ustedes han visto, llegaron a Venezuela cuatro leones blancos, de Sudáfrica, únicos en el mundo, están en Venezuela, están pasando su cuarentena, y pronto, pronto, estarán, en las instalaciones, del zoológico de Caricuao, para que todos puedan ir a ver, con sus propios ojos, algo único en el mundo, cuatro leones blancos, ¿ah? hay que difundir las noticias buenas, ¿qué más llegaron? unos elefantes, ¿no? una jirafa, ¿ah? unos linces llegaron, unos linces bien bonitos, ¿vale? bueno, vámonos entonces, el uno por diez del buen gobierno, ¿ustedes me van a ayudar, en el uno por diez del buen gobierno? bueno, tenemos que echar para adelante, porque el uno por diez del buen gobierno, es el pueblo empoderado, exigiéndole a su gobierno, y el gobierno gobernando, obedeciendo al pueblo, vámonos a Yaracuy, para muestra, un botón, Yaracuy, adelante, desde la comunidad de Peguayma, en el municipio de Brusual, del estado de Yaracuy, les habla Carolina Pérez, hoy, dando gracias, al presidente Nicolás Maduro, por la creación, de la aplicación, VEN APP, que en la línea 58, podemos realizar, nuestro reporte, de servicio, para la mejora, de nuestras comunidades, este, hoy, estoy recibiendo, la visita, del personal, que realizará, el trabajo, de agua potable, para garantizarle, a la comunidad, un suministro, de agua potable, por tubería, gracias, a la aplicación, invito a todo el pueblo, de Venezuela, a que, se organice, y realice, su reporte, por la aplicación, para que tengan, a sus comunidades, este, con un buen servicio, de agua, un buen servicio, de electricidad, para, este, la mejora, del pueblo, porque esa, es la misión, del presidente, Nicolás Maduro, que todas las comunidades, de Venezuela, estén, este, 100%, solventadas, en los servicios, públicos, y podamos tener, la Venezuela, que queremos, la Venezuela, potencia, la que soñó, nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, y la que, a todos, nos toca construir, con esfuerzo. de Yaracuy, nos vamos, para el Zulia, uno por diez, del buen gobierno, vamos a ver, pues, estos videitos, que la gente misma, hace en su barrio, para mostrar, la efectividad, en el arranque, del uno por diez, del buen gobierno, adelante Zulia, adelante Zulia, con el transformador, que nos hacía falta, donde, la ciudad tenía, 22 casas, y una próxima, de 52 personas, distribuida, en 35 familias, gracias al gobierno, nacional también, que a través, de la aplicación, Ben App, del uno por diez, pudimos, resolver la situación, en tiempo correcto, y bueno, agradezimos el trabajo, de los muchachos, y de Corpo de Filo, bueno, son videitos, que hay que ir mejorando, la calidad, Alfred Nazaret, hay que mejorar, la calidad de los videitos, crítica constructiva, mira que aquí, la gente sabe hacer, videitos, para el TikTok, la gente hace, tremendos videos, para el TikTok, quienes, los que están presentes, tienen TikTok, los que no tienen, son unos aburridos, quienes, los que están presentes, tienen Instagram, quienes, tienen Facebook, está bien, no son tan aburridos, pues, vámonos directo, vamos a ver, el videito, de la vega, los dos primeros, videitos, han fallado, en la técnica, en la calidad, Alfred Nazaret, no me pasen videos, que no tengan buena calidad, expresiva, expresiva, que en el video, además de la técnica, la cosa, el movimiento, la belleza, la gente, pueda explicar, y uno puede entender, cómo, fue efectivo, el uno por diez, del buen gobierno, no te parece, Alfred Nazaret, entonces, tienen que meter el ojo, ustedes, crítica constructiva, vale, vale, la vega, mi nombre es, Zulay Marquina, directora de la unidad educativa, distrital, Bermúdez, en la parroquia La Vega, institución adscrita, a gobierno del distrito capital, nuestros estudiantes, hoy nos acompañan, para darle, gracias a nuestro presidente, Nicolás Maduro, que gracias a su, sistema del uno por diez, del buen gobierno, estamos recibiendo, en el día de hoy, estamos siendo dotados, de mesasillas, y de todo, material que necesitábamos, con urgencia, para reparar, nuestra infraestructura, ya que tenemos, años, solicitando, este, beneficio, y hoy, presidente, gracias a usted, y a, de manera eficaz, y oportuna, estamos recibiendo, esta dotación, todos estamos agradecidos, y bueno, primeramente a Dios, y después a usted, por esta dotación, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Victoria Núñez, soy estudiante, de cuarto año A, y le doy mil gracias, al presidente Nicolás Maduro, por esta bendición, que nos ha dado, nuestra institución, mil gracias, ahora nuestros espacios, van a estar renovados, limpios, las paredes, van a estar limpias, y podremos contar, con unos excelentes, un poquito, gracias. Que bonito, este video estuvo mejor, la directora, fíjate, ella dice, años esperando, años, se dan cuenta, y nosotros lo que dejamos, es el pellejo, chico, el cuero, en esta lucha, entonces, años no la habían escuchado, autocrítica, autocrítica, a los órganos de gobierno, autocrítica, a los funcionarios de gobierno, estén donde estén, del nivel que sean, autocrítica, no escuchan al pueblo, no escuchan al pueblo, la indolencia se impone, tiene que venir el uno por diez, y el látigo del presidente, para que cumpla, y le lleve, los materiales a la gente, eso no puede ser, todo eso hay que cambiarlo, hay que cambiar, todo lo que sea necesario, y el uno por diez, es la revolución, dentro de la revolución, uno por diez, del buen gobierno, vámonos directo, al estado Mérida, con un tema de agua, Mérida, 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 Presidente Nicolás Maduro, le habla la doctora, Elisabeth Césped, desde aquí desde Ejido, Estado Mérida, agradecido profundamente por la respuesta inmediata que hemos recibido a través de la aplicación BNAF. El día de hoy recibimos la visita de la dirección de Aguas de Mérida. Se están llevando las bombas que están fallando a su tiempo y el compromiso de colocar un tanque de más de 5.000 litros que va a resolver los problemas de agua que tenemos en la parte de emergencia y hospitalización. Agradecido profundamente por esa gestión que usted está haciendo. Gracias, presidente. Bueno, mejorcito. Ahora nos vamos para La Guaira. Vámonos a La Guaira. También, dotación de materiales. Vamos a ver en La Guaira el 1x10 del buen gobierno. La Guaira el 1x10 del buen gobierno. 1x10 del buen gobierno. 1x10 del buen gobierno. En La Guaira, en el CIB. Está clarito el CIB. Allá están todos los niños y niñas aplaudiendo, felices. Le llegan los materiales. También, valga la crítica y la autocrítica. Y el látigo. A veces hay que agarrar el látigo y darse uno mismo. Y a veces hay que agarrarlo y dárselo así a los funcionarios. Ponte la pila, despierta, apoya al pueblo, escucha al pueblo. Pareciera, ¿verdad? Pareciera. Bueno, de La Guaira nos vamos a mi amado Estado Falcón, en Guanarito. Allá con el Ben-Up, unos ciudadanos pusieron una denuncia y les llegó el Ben-Up. Super bigote. Adelante, Falcón. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángel Quintero, residente de la comunidad de Guanarito, acá en el Estado Falcón. Pertenezco al ámbito geográfico del Consuelo Comunal de Don Bosco. Y bueno, el día viernes, cuando estuve viendo la locución del presidente de la República, el presidente Maduro, respecto a la implementación del 1x10 y la Ben-Up, que me parece una excelente metodología para que realmente las necesidades del pueblo lleguen directamente a donde tienen que llegar. Por decidir registrar una situación que tenemos en nuestra comunidad, que es la parte del suministro de agua. Entonces estamos solicitando, a través de un proyecto que tiene la mesa técnica de agua en nuestro sector, es la instalación o la construcción de un acueducto que abarque todo el sector. Bueno, agradezco realmente la respuesta de ello. Hoy estuvieron aquí las gerencias de comunidades de Hidro Falcón, las gerencias de operaciones, y nos reunimos con la mesa técnica de agua para discutir las alternativas y una primera fase que vamos a hacer y después ir a las siguientes fases hasta completar el proyecto. Muy agradecido y gracias, presidente, también por el apoyo que le está dando a todas las comunidades en este sentido. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Yo espero que Hidro Falcón avance a paso de vencedor. Vamos a estar pendientes de este proyecto, porque tiene varias fases. No vayas a que hagan la primera y después abandonen a la comunidad en las próximas fases. Atención, Víctor Clar, atención, Hidro Falcón. Vamos a estar con los ojos puestos ahí, en este proyecto que se ha logrado gracias a la denuncia por Benap de este ciudadano. Y de Falcón nos venimos aquí mismo, aquí mismito, los vecinos, de los Flores de Catia. Ahí la escuela básica de los Flores de Catia. Vamos a ver qué pasó allí. Adelante. Hola, buenos días. Yo doy fe de que el sistema de la APTD funciona y le doy gracias al presidente Nicolás Maduro por atender al llamado de manera inmediata, prácticamente. Mi nombre es María Angélica Bolívar, estudié sexto grado y me siento muy contenta por los recursos que están llegando ahorita, porque los primeros años, yo tengo seis años estudiando aquí. Y los primeros años, esto estuvo bien bonito, pero con lo de la pandemia se fue deteriorando más. Y doy gracias al presidente y al Ministerio de Educación por los recursos y por los materiales que están donando ahorita. Aquí mismo, en los Flores de Catia. Bueno, mis saludos. Maestras, directoras, estudiantes, muchachas, muchachos. Y de aquí del 23 de enero, nos vamos a la parroquia Coche. Una denuncia de una avería de agua potable que se hizo gracias al reporte de la línea 58 de VEN APP. ADELANTE. ADELANTE. Buenas tardes, mi nombre es Soláñez Castro, me encuentro en la comunidad de los raíces, gracias a la nueva aplicación VEN APP del 1x10, donde hicimos el reporte. Y aquí se encuentra la cuadrilla trabajando. Los invito a utilizar la aplicación VEN APP. Gracias al presidente Nicolás Maduro. Lo mejor del video fue la música, ¿verdad? Taca, 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 taca. Coche, vale, mis vecinos de coche. Saludos, mira. La señora, ella misma con su teléfono, hizo la denuncia y ella misma hace su video, va, filma a los trabajadores. Esto es revolución dentro de la revolución. Estos son las tres R.NET que yo estoy llamando. Y esto es precisamente el 1x10 del buen gobierno. El pueblo denunciando, alertando, gobernando, obligándonos a mejorar. Bueno, vámonos al Amazonas, al sur de Venezuela. El Amazonas, tierra misteriosa, tierra de mitos, tierra de leyendas, tierra hermosa. Vamos a ver esta denuncia que hizo Hipólito Cuevas. Perdón, la comuna, una comuna que tiene el nombre de Hipólito Cuevas en Amazonas. Vamos a verlo, adelante. Mi nombre es Eucariz Montero. Soy vocera del Consejo Comunal San José de Cataniapo, de la comuna Hipólito Cuevas. A través de VEN hice mi denuncia por test de agua que tengo aquí en el sector San José de Cataniapo, como pueden ver. Hice la denuncia y vino la cuadrilla, menos bote, más agua. En este momento están haciendo la reparación de las tuberías de agua. Agradecemos a nuestro presidente, Nicolás Maduro, por esta iniciativa que coloco a través del chat. Ven a Venezuela, pueden buscarlo a través de la plataforma. Invito a la población de Puerto de Acucho, del estado de Amazonas y a los voceros de todos los CLAC, para que se active en el Big Ass, para que denuncien por los botes de agua, para que los botes de agua ya no estén votándose en los sectores. Bueno, para que ustedes vean que sí se puede, sí se puede conectarnos, conectarnos y convertir el problema y la necesidad en un derecho, y el derecho en una solución. Ese es el rumbo de la nueva etapa de transición al socialismo. 3R.net. Y vamos a ver el último ejemplo, que quería yo mostrarles para pedir el apoyo de todos los consejos comunales y comunas del país, de todo el poder popular, de todo el movimiento popular, de toda la población venezolana. Vámonos a la calle Guanches, Guanches, en el estado Miranda, no me pusieron el municipio. Calle Guanches, en el estado Miranda, para una denuncia de agua. Adelante. Hice una denuncia en la aplicación VEN APP, por un bote de agua, inmediatamente llegó la cuadrilla y nos acomodó. Agradecida con el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias, presidente, y los invito a todos a usar esta aplicación muy efectiva, muy rápida. Se apersonaron y ya, gracias a Dios y a todos ellos, tenemos nuestro servicio. El uno por diez del buen gobierno, pues. El ejercicio del gobierno del poder popular. Hoy miércoles de economía, miércoles productivo, mostrando la cara de una Venezuela, que desde las comunas, desde los consejos comunales, abrazo partido, produce, crea, recrea, avanza, con la consigna histórica del movimiento comunero venezolano. Comuna. Comuna. Que viva el movimiento comunal. Vamos a regalarle, de la orquesta, contrabanda la canción, ¡Qué humanidad! Muchas gracias. ¡Hasta la victoria siempre! Venceremos. Muchas gracias. Porque antes de meterse en mi vida, Y yo, no me meto en la vida de nadie, Porque antes de meterse en mi vida, Todo lo que tú haces, oye, como tú vives, Todo lo quieres saber. Todo lo que tú haces, oye, como tú vives, Todo lo quieres saber. ¡Vamos! 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 Que nada vale Que humanidad Que humanidad Tírame, 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 tírame la toalla Que yo no me quiero mojar Que humanidad